Bienvenidos a este partidazo de béisbol, partidazo entre los alazanes de Granma por Cuba, contra los leones de Yucatán por todo México. Buenas noches para todos a este partidazo y bienvenidos a este partidazo de béisbol entre los alazanes de Cuba contra los leones de Yucatán por todo México. Partidazo de béisbol, juego número seis en el calendario de esta programación de esta liga de campeones de béisbol de las Américas. Ahí están, ahí están los equipos, tanto Cuba como los leones de Yucatán, tanto los alazanes como los leones de Yucatán. Ahí están, vamos a mostrárselo a todos ustedes, previo a este partidazo que va a empezar en este, en unos momentos partidazo de béisbol. Ahí está la bandera de Cuba, bandera de Cuba, ahí está, alazanes de Cuba. Si los alazanes ganan, empatan el récord y habrá un triple empate en esta oportunidad. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás para este partidazo de béisbol? ¿Estás con los alazanes o estás con los leones de Yucatán? Dice Real Dijiménez, un saludo Cuba, 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 ahí están llegando los fanáticos, los cubanos en esta transmisión, están llegando los fanáticos, los cubanos, ¿dónde están los fanáticos de los leones de Yucatán? Un poco desanimado, descontento por la actuación de su equipo en esta liga de campeones de béisbol de las Américas. Vamos a mostrarle a ustedes las alineaciones tanto de los alazanes como de los leones de Yucatán. Tenemos que por los alazanes Héctor Castillo, primer bate, Rayfield, Aníbal Medina, segunda base, segundo bate, tercer bate Jordanis Samón, designado, Yosbani es el catcher, Alarcón, quinto Jordani, tercera base, Alarcón, los hermanos, Guillermo Aviles, primera base, Andrés de la Cruz, Jorstop, Darian Palma, Ted Phil y Joan Moreno es el center field por los alazanes de Gratma. El lanzador en la noche de hoy es Wilbert Reina. Wilbert Reina es el lanzador por los alazanes de Gratma en esta oportunidad. La alineación de los leones de Yucatán, Norberto Beso, center field, Marco Jaime, Señor Stott, Jonathan Villar, de asignado, Juan Scarra, primera base, Anthony García, Letfield, Yadid Dreit, ese caballete, Rayfield, Yosot Fuentes, tercera base, Diego Madero, segunda base, y Gilberto Vizcarra es el catcher en la noche de hoy. El lanzador es César Miguel Valdés, César Valdés, César Valdés es el dominicano, ay, 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 hay problemas, hay problemas, hay problemas en la noche de hoy, hay problemas en la noche de hoy, es César Valdés, el dominicano, mi compatriota, mi enemigo aquí en la liga profesional de béisbol, César Valdés, el come, el come águila aquí, el come águila en la República Dominicana, ese sí no ha dado agua de beber, a nosotros los aguiluchos en la liga profesional de béisbol de la República Dominicana, el dominicano César Valdés es el lanzador de los leones de Yucatán en el día de hoy, César Valdés, partidazo de béisbol, vamos a ver cómo le va al dominicano César Valdés, es un gallete, César Valdés, dice Reddy Jiménez, Yadir Drey es cubano, pero está jugando con su equipo de Yucatán, así mismo es, Yadir Drey es, es, Yadir Drey es un, una bestia, dice Héctor Rosario, el come águilas, así mismo es, Héctor Rosario, saludo, buenas noches, ese sí no ha dado agua de beber, ese sí no ha dado agua de beber a los aguiluchos aquí en la liga profesional de béisbol de la República Dominicana, César Valdés, eso es un caballete, yo soy de las águilas, pero respeto a César Valdés, es un caballete, nunca he entendido cómo es que no se le puede batear a César Valdés, pero eso es estratégico el tipo, el tipo tiene lanzamientos engañosos, difícil de batear, que cualquiera lo ve fácil, pero es difícil, tiene un reto Cuba hoy, tiene un reto los alazanes, se van a enfrentar a un caballete, César Valdés, es un caballete el hombre, vamos a ver qué tal en el día de hoy, en la noche de hoy, cómo vienen los alazanes en esta oportunidad, César Valdés contra el lanzador de los alazanes de Granma por Cuba, Wilber Reina, Wilber Reina es el lanzador, dice Héctor Rosario, este año lo vamos a explotar, bueno Héctor, tenemos tenemos, tenemos que acabar con César Valdés este año, porque César Valdés tiene muchos años, muchos años, que no ha dado mucha agua de beber, y nosotros no hemos podido, no hemos podido hacerle nada a César Valdés año tras año, dice Mutant 02, viaje a Venezuela a la serie del Caribe, Gran Caracas 2023, me tocó ver los dos partidos de César Valdés, una bestia, gran pitcher, fundamental para la victoria del Dicey en Venezuela, no, ese es un caballete, Mutant 02, este tipo es un caballete, te lo digo yo, que lo conozco como la palma de la mano mía, César Valdés no ha dado agua de beber al equipo, a uno de los equipos, o del mejor equipo de la República Dominicana para mí, que son las águilas cibaeñas, y este tipo, este tipo no ha dado agua de beber con el conjunto de los tígeres del Dicey, que son nuestros eternos rivales aquí en el béisbol de la República Dominicana, César Valdés va contra los cubanos en la noche de hoy, bueno, me la pusieron difícil en la noche de hoy, me la pusieron difícil con mis hermanos, los cubanos, pero, pero lamentablemente la realidad es la realidad, los leones de Yucatán están descalificados en este torneo, sí, sí, los alazanes de Grama tienen oportunidad, me gustaría que ganen los alazanes de Grama, pero después que César Valdés piche por lo menos cinco o seis entradas, entonces ahí que ganen los alazanes de Grama, porque ver a César Valdés, aunque sea mi archienemigo, aquí aunque sea mi contrincante, donde quiera que va un dominicano, siempre, siempre voy a agorar que le vaya bien a mi compatriota César Valdés, aguerrido en todo, ¿no? Armando Sedeño, César Valdés una bestia, así como lanza con unos lanzamientos con poca velocidad, unos lanzamientos que tú dices, ¿cómo es que no le dan? ¿cómo es que no le batean? Es que el tipo es engañoso, el tipo es peligroso, los caimanes no sirven, que gane médico, así dice Mutant, vamos a ver Mutant, Mutant corrígelo Mutant, vamos a ver Mutant lo va a corregir, vamos a ver el partido, cómo está eso allá en el terreno de juego, vamos a ver si en el día de hoy no comenzamos temprano teniendo inconvenientes con este servidor y el partido, vamos a ver esperemos que todo esté bien porque siempre, siempre este servidor es siempre un tema, vamos a ver ahí está calentando ya César Valdés en la lomita del susto, César Valdés, partidazo de béisbol, dominicanos, leones de Yucatán, hoy tenemos dos dominicanos en el equipo de los leones de Yucatán, ese explota en el tercer inning, dice Reddy Jiménez, bueno, vamos a ver, vamos a ver, dice Reddy que lo explotan a César Valdés en el tercer inning, palabras han habido de Reddy Jiménez, vamos a respetar su decisión de Reddy Jiménez, dice que César hoy va a ser explotado por los alazanes de Gratma en esta oportunidad, partidazo de béisbol número 6, juego número 6, el último del round robin esta noche, está por empezar este partidazo de béisbol, ¿con quién estás? ¿con quién estás? ¿estás con los alazanes de Gratma o estás con los leones de Yucatán? Ya este partidazo comenzó pero tenemos problemas con el servidor y la imagen, la transmisión de este partidazo de béisbol, como siempre, siempre es un tema con esta transmisión, vamos a ver si logramos estabilizarla, partidazo de béisbol y hay dos outs, hay dos outs rápidamente, Héctor Castillo, un outs fácil, Medina, Jotaníbal, otro outs fácil, así es que César Valdés saca los outs, fácil, cero bolas, dos strikes, el bateador es Jordanis Samón, Samón es, Samón le pega bien a la bola, Samón es una bestia, Samón le pega bien, 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 bien a la bola Samón, cuidadito con Samón, que Samón está caliente en este torneo, partidazo de béisbol, está ya este partido ya ha empezado, vamos a ver ya César Valdés resolvió rápidamente, Samón fue liquidado, doblegado, fue sentado, lo mandaron para la cueva a Samón, fue punchado y terminó el inning, baja de la primera entrada, media entrada se ha jugado, ya batearon los alazanes de Gratma y no pudieron capitalizar, vienen los reones de Yucatán, al bate, baja de la primera entrada, vamos a ver si podemos conectar este partidazo, ahora sí ya lo tenemos, ya lo tenemos aquí, esos son los lanzamientos de César Valdés, unos lanzamientos engañosos, miren ustedes, voy a pescar un lanzamiento lejos de la zona, ese lanzamiento no hay forma de batearlo, así pasa con las águilas ibaeñas aquí en la República Dominicana, se van con unos lanzamientos increíbles, no entendemos cómo es que César Valdés puede con poca velocidad engañar a los páter fácilmente, fácilmente los engaña César Valdés en esta oportunidad, el dominicano César Valdés, vamos a ver qué pasa en esta ocasión, leones de Yucatán contra los alazanes de Gratma, partidazo de béisbol, partidazo de béisbol, vamos a ver si podemos conectar este partido y dejarlo estable, qué problema con este partido, siempre es un tema con este partido y esta transmisión es con ese servidor, vamos a ver si me permite tomar este partido y se queda estable, partidazo, viene Wilber, Wilber es el lanzador, Wilber Reina, Wilber Reina, vayan dejando los los cubanos, los cubanos, dónde están los cubanos, vayan dejando los cubanos, los datos del Wilber Reina, cómo es Wilber, cómo es Wilber, lanzador de los, por los alazanes de Gratma por Cuba, por Cuba, perdón, partidazo de béisbol, ahí está el estadio, qué lindo está el estadio, noche, noche, noche bonita, noche linda, vienen los leones de Yucatán a batear, a tomar su turno, viene Norberto Oveso, Norberto Oveso es el, el, el bateador, el primer bateador de los leones de Yucatán, ahí está Norberto Oveso, luego Marco Jaime, luego le sigue Jonathan Villar el dominicano, sigue para los leones de Yucatán, Juan Carlos Escarra, tenemos el quinto al bate, Anthony García, luego tenemos a Yadir Drey, es una bestia, Yadir Drey, tenemos a Joshua Fuentes, cuidadito, ahí vienen los leones de Yucatán, Diego Madero, no había jugado, ahí está Diego Madero, y Gilberto Vizcarra, es, y ahí tenemos al lanzador César Valdés, el caballete César Valdés, es un caballete César Valdés, cuidadito con ese lanzador, viene Wilber Reina, Wilber Reina es el lanzador por los alazanes de Granma, ahí se prepara Norberto Oveso, preparado, va a empezar este partido, la baja de la primera entrada, lanzamiento, primero, strike, cantado, rápidamente, se coloca un strike a Norberto Oveso, el lanzador Wilmer Reina, partidazo de béisbol, baja de la primera entrada, viene el lanzamiento, viene el lanzamiento por Wilber, viene el lanzamiento, rectazo, pero no le gustó al Chief, dice, ese no, esa es bola, vamos a ver qué pasa en esta oportunidad, quién gana esta batalla entre Norberto Oveso y Wilmer Reina, dejen en los comentarios, dejen en los comentarios, con quién están, con quién están, están con Cuba o están con los leones de Yucatán, déjalo en los comentarios, partidazo de béisbol, juego número 6, el último de esta programación del round robin, mañana tendremos la final, habrá un campeón mañana, quién será el campeón, quién será el campeón, déjalo en los comentarios, quién será el campeón mañana de esta primera edición de esta liga de campeones de béisbol de las Américas, entre estos cuatro titanes, cuatro clubes en esta oportunidad, partidazo, juego número 6, ya cayó el primer out de esta baja de la primera entrada, tenemos que ha fallado Norberto Oveso con un flyer led, cayó el primer out de la entrada, viene Marco Jaime a batear, Michael Harme en la, en el plato, partidazo de béisbol, con quién estás, con quién estás, déjalo en los comentarios, vayan dejando su super chat, vayan dejando su like, vayan dejando su suscripción en el canal, con quién están, con quién están, están con los leones de Yucatán, o están con los alazanes de Granma, los alazanes ya batearon, no, no, no conectaron hit, cero carrera, cero hit, cero error, los leones de Yucatán están en el bate en la baja de la primera entrada, cero carrera, cero hit, cero error, vamos a ver, ya hay dos out, falló Jaime, Jaime acaba de fallar con un flight al center field, el center field se posicionó, se tomó un cafecito, se lo bebió y capturó la bola para el segundo out, ya hay dos out en la baja de la primera entrada, vamos a ver hasta que te retome la señal, en esta oportunidad no tengo la transmisión activa, vamos a ver cuándo vuelva esta transmisión y me permita, si Cuba gana hoy pasa a la final, dice Oreste deshurtado, depende, hurtado, hay que ver las carreras permitidas y las carreras anotadas, anotadas y permitidas entre los inis jugados y los inis lanzados, ese es el reglamento, cuando hay un triple empate y no se puede determinar por el dominio, porque los los red house de estados unidos están por encima de los caimanes de barranquilla, pero entonces los los alazanes de grama están por encima de los red house, hay un hay un triple empate de ganar Cuba, hay que ver, hay que ver cuál sería el criterio, el criterio sería el TQB, que es Team Quality Balance, es básicamente la cantidad de carreras anotadas contra la cantidad de carreras permitidas entre los inis jugados y entre los inis lanzados, ese es el reglamento oficial, dice Cuba campeón de la liga de campeones, dice Alex, Alex 6, Alex 6, vamos a ver Alex 6 y pasa así como tú dices, como tú expresas, terminó la primera entrada fue historia, Jonathan Villar, un ao fácil, fácil, Jonathan Villar, vamos a ver si puedo retomar esta transmisión, siempre es, ustedes saben que siempre es un poco incómodo la transmisión, pero tratamos de llevarle el partido y estabilizarla, dice Oreste Deshurtado, muchas gracias por tu explicación, así mismo es, así dice el reglamento Oreste Deshurtado, así dice el reglamento, porque como no se podrá determinar por el primer criterio que es el dominio, al uno ser superior al otro y el otro que está encima del otro ser inferior al otro, entonces yo considero que el criterio es por el TV que es Team Quality Balance, que básicamente son las carreras anotadas entre los innings jugados contra las carreras permitidas entre los innings lanzados, así dice el reglamento cuando hay un triple empate, cuando hay un triple empate y el primer criterio que es el dominio no califica o no puede ser definida las posiciones, viene César Valdés, viene el lanzamiento, strike cantado al bateador en esta oportunidad, Josvani Alarcón, Josvani Alarcón, ahí está el dominicano César Valdés de los Tigres del Liceo en República Dominicana y de los Leones de Yucatán allá en México lanzamiento, fly fácil, cuidado, cuidado, le dio durísimo esa bola, cuidado, cuidado, le dio durísimo atrás la bola, atrás la bola, atrás la bola, atrás la bola honrón de Josvani Alarcón, tablazo de Josvani Alarcón en esta oportunidad, tablazo, 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 honrón de Josvani, honrón y ahí están los alazanes de drama con la primera carrera ante César Valdés, el dominicano, el jugador refuerzo por los Leones de Yucatán, le dio en la madre, como decimos nosotros aquí los dominicanos, le dio en la masa del bate a esa bola, a esa pelota, se le acabó la zona de seguridad con Ron en esta oportunidad, hit de oro en esta oportunidad para el hermano. Entonces, este fue Josvani, Josvani Alarcón, ahí están los hermanos Alarcón, los hermanos Alarcón están, los hermanos Alarcón están caliente, 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 están los hermanos Alarcón en esta oportunidad, honrón de Josvani y hit sencillo de Josvani, Josvani sencillo, Josvani con rrrón. Josvani, honrón y Jordani sencillo, sencillo para Jordani, Josvani fue el que dio el honrón. Vamos a ver, vamos a ver, dice la transmisión, se fue, no se ve nada, vamos a ver qué pasó ahí, si no se ve nada, vamos a ver, ahí está, estable, estable, estable. Viene lanzamiento, cuidado, engañoso, strike, cantado, strike tirándole, un strike, una bola. Una por cero ganan los, los alazanes de Grama, a los leones de Yucatán. César Valdés, viene el lanzamiento, viene el bateador, Andrés de la Cruz, viene, cuidado, conectó bien a esa pelota, cuidado, la bola, bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás. En la zona de seguridad, cuidadito, está en la zona de seguridad, esa pelotita, cuidadito, le están conectando bien a César Valdés, le están conectando bien a César Valdés. En esta oportunidad, vamos a ver qué pasa en esta oportunidad, le están conectando bien a César Valdés, en esta ocasión. Yeah, fly the out, way out, Aviles, Guillermo Aviles, out Guillermo Aviles, vamos a ver qué pasó en esta oportunidad. Un corredor en primera, cero bola, un strike, el bateador, Andrés de la Cruz, partidazo de béisbol, dice, no pasa del tercer INE, dice Reld y Jiménez. Joan Mendoza, dice, la clasificación de los equipos después del Grand Romy será de acuerdo a sus registros de victoria y derrotas de todos los juegos, pero dicho criterio no rompe el empate. Entonces, así mismo es, al equipo que ganó el partido entre los equipos empatados obtendrá la calificación más alta y el quality balance exacto es el segundo, pero como el primero no va a determinar porque hay uno más arriba. Así es el reglamento, Joan Mendoza, para mí se va a determinar. Dice, saludo mi estimado Amaury, Edo Ardila, ey, saludo, saludo, Edo, saludo, estamos activos desde Barranquilla, Colombia, con las chelitas encima, ey, algunas chelitas. Y pendiente al resultado, Caimanes para encima, dice Edo, Edo Ardila, está pendiente Edo Ardila. Él sabe que depende mucho de este juego, cuidadito, si hay un triple empate, entonces le puede afectar a los Caimanes de Barranquilla. Y ahí están pendiente este resultado, los colombianos en esta oportunidad. Partidazo de béisbol, vamos a ver qué ha pasado, qué ha pasado rápidamente. Bateo de la cruz, bateo, ha forzado, doble play, bateo de la cruz y terminó la alta de la segunda entrada. Vienen a batear ahora rápidamente los Leones de Yucatán, Juan Escarra, ante los lanzamientos de Wilber Reina. Baja de la segunda entrada, ya es historia, honrón, 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 tablazo de Jordanis. Fue un tablazo, honrón de Jordani en esta oportunidad. Yosbani, Yosbani fue el que la sacó, Yosbani al arcón. Jordani conectó un cable, un misil, un trabuco. Y Yosbani le conectó un honrón enorme, descomunal, un palo descomunal. Le conectaron a César Valdés en esta oportunidad. Dice Maribel Torre, hola, saludos Maribel. Joan Mendoza, el TQB, que es el Team Quality Balance, se calcula de la siguiente manera. Carreras anotadas entre los jugados, claro, menos las carreras permitidas entre los inis lanzados. Así es, entre los inis jugados a la defensiva. Muy bien, gracias Joan Mendoza, gracias. Edo Ardilla, que raro. Acá decimos chelas, acá decimos frías, así mismo es. ¿Qué decimos unas cuantas frías? Dice André, Cuba campeón. Dice Joan Mendoza, sigo con formas de desempates. Así mismo, gracias, gracias por el dato. Dairon Periche dice, hola, si Grappmann a las fans pueden clasificar, claro que pueden clasificar. Dice el equipo que tiene el mejor equilibrio en la calidad del equipo de carreras anotadas. Ahí el cuarto es el promedio de bateo y el quinto es moneda al aire, que es la última opción. Moneda al aire, es decir, al azar, a suerte. Partidazo de béisbol, partidazo de béisbol. Vamos a ver qué pasa en esta, en esta baja de la segunda entrada. Tenemos inconveniente con esta transmisión en la noche de hoy. La última opción es la moneda al aire. Ojalá no llegue a esa. Que a eso, dice Joan Mendoza. Estaría bueno, dique una moneda al aire, definir, dique las posiciones. Sería increíble eso. Saludo, mi estimado Joan. Las, las nombres así para hacerla entender en todos los países de Latinoamérica. Edo Ardilla dice, ey, Edo Ardilla está pendiente. Si digo, ¿cómo se dice allá en Colombia las frías? Chelas, no, no es chelas. ¿Cómo se dice allá en Colombia? Dejen en los comentarios, ¿cómo le dicen allá algunas frías? Algunas, algunas refrescantes. Unas cervecitas, ¿cómo le dicen allá en Colombia? Lanzamiento, una bola, un strike. El bateador, Juan Escarra. Pierden los leones de Yucatán. Una por cero, ganan los alafanes de Grafman. Tiene el lanzamiento. Dos bolas, un strike. Tiene el lanzamiento. Juan Escarra. Es el bateador. Partidazo de béisbol. Juego número seis. Juego número seis en esta oportunidad. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Estás con los alafanes de Grafman. ¿O estás con los leones de Yucatán? Juan Escarra. Juan Escarra. Ahí está Juan Escarra. Al parecer conectó sencillo rápidamente. O fue base por bolas. Vamos a ver qué pasó con Juan, 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 Juan. Juan Escarra. Tres bolas. Dos strike. Ahí está Wilber Reina. El jovencito Wilber Reina. Tres bolas. Dos strike. Este partidazo no quiere, no quiere la transmisión. Pura águila en Barranquilla. Dice Cuba gana hoy. Pavel busca. Dice Cuba gana hoy. Mutant. Pero dos dice. Sería bueno que nos des cobertura. Para Leidón. Quiero ver campeón al Licee. Narrando por. Ay, 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 ay. Qué difícil me la puso Mutant. Qué difícil me la puso Mutant. Mutant. Ahí sí me la pusiste difícil. Difícil, difícil. Narrar para ver ganar los tigres del Licee. Sería un dolor de cabeza para mí. Narraría un poco. No, no puedo. No puedo. No aguantaría. Sí, yo soy muy profesional. Yo lo hago. Yo lo hago. Con el dolor y el corazón roto. Lo hago. Lo hago. Lo hago. Yo lo hago. Mutant. Yo lo hago. Tranquilo. Con el corazón roto. Pero lo hago. Partidazo de béisbol. Partidazo de béisbol. Dice Leo Bicel. ¿Por qué no están transmitiendo el juego? Hay problemas con la señal. Hay problemas con la señal. Estoy buscando la manera de mantenerlo fijo. Dice Félix Martínez. Te voy a los alazanes de Cuba desde las Tunas. Manuel Martínez. Pues aquí yo le llamo chelas. Cervezas. Frías. Ah, bien. Aquí igual. Eduardo Dilla. Dice Viejo Joan. Frías. Y Sancocho. De Mondongo. Mono. Llega acá para la ciudad. Dice Adirut. Ganará Cuba. Dice Guillén Suárez. Cuba gana hoy. Alfredo Cardero. Dice saludos, amigo. No pasará como la final Cuba contra México. Que no se pudo jugar porque llovió y Cuba copió el segundo lugar. Hoy ganamos. Dice Andreut. Manuel Martínez dice cash, cash, cash. Vamos a ver qué pasa en esta oportunidad. Si esta transmisión permite. Esta transmisión hoy. Este servidor. No hay manera. No quiere nada. No quiere nada. La noche de hoy. Vamos a ver si se estabiliza. Mediante. Mientras tanto estamos disfrutando el partido de esta forma. Vamos a ver jugada por jugada. Yadir Drey. Yadir Drey fue a oforzado. Escarra en la segunda. Y cayó el segundo de la entrada. Ahora viene Jottsop Fuente ante los lanzamientos de Wilbert Reymann. Una carrera para los alazanes de Grahman. Los leones de Yucatán cero. Una por cero ganan los cubanos a los mexicanos. Vamos a ver. No me están diciendo que Caimanes está en la final. Todavía no está afirmativo. Negativo. No sabemos. Hoy gana Cuba. Ahí le dejaron que Joan Mendoza dejó el desempate. Es medio complicado. Hay que esperar. Hay que esperar el resultado de estos enfrentamientos. A ver quiénes serán los que pasan. Si gana Cuba hay triple empate. Triple empate entre los Caimanes de Barranquilla. Los Red Hot de Estados Unidos. Y los alazanes de Grahman. Dice. ¿Qué pasa si Cuba gana hoy? ¿Cómo sería la discusión de las medallas? Hay que ver. Hay que esperar. Si es por él el primer criterio que es el dominio. Es decir. El que le ganó al siguiente. Entonces. ¿Qué pasa? Hay un tema aquí. Hay un tema de que los Red Hot de Estados Unidos. Ya están superior a los Caimanes de Barranquilla. Porque le ganaron el juego de hoy. Pero entonces. Los que están arriba. Están. Si gana Cuba. Inferior a Cuba. Y de igual Cuba. Cuba entonces está inferior. A los colombianos. Y sería. Un tema de batir. Porque hay un suite. Que no. Concuerda. No hay mucha coherencia. Porque el que está arriba. Es. Entonces. Inferior del que está abajo. Y el que está abajo. Es inferior del que está en el medio. Entonces. Yo creo que ahí se analiza. Se determina por el. El Team Quality Balance. Que es. Carreras. Anotadas. En Inis. Jugado. Menos. Carreras permitidas. En. En Inis. En Inis. Lanzado. No. Repítemelo. Repítemelo. Joan. Repítemelo. Joan. ¿Cómo es? Cuba está eliminado. El TQR. Cuba es el más. Malo. Entre los implicados. Bueno. Viste. Dionel. Y es. Por el Team Quality Balance. Entonces. Cuba quedaría afuero. Dice. Dionel. Figueredo. Chávez. Dice. Ricardo Morales. Ese honrón demuestra la calidad de Alarcón. Alarcón le dio duro a esa bola. Durísimo le dio. Mutant. 02. Dice. Ahora mismo acabo de ver la noticia. De la prensa nacional. Dando como finalista a los caimanes. Pero no entiendo los criterios. Porque. No se puede dar un triple empate. Sin dominio. Ah. Bueno. Pues entonces. Si es así. Irían entonces. Los caimanes. De. Barranquilla. Contra los. Red House. De Estados Unidos. Ahí. Ahí no entiendo. Entonces. Esa parte. Vienen. Los leones de Yucatán. Los leones de Yucatán. Han. Han. Han entrado. Dos. Dos. Dos carreras. Madero. Madero. Simple. Madero. Luis. Fuente. Doblete. Y Madero. Conectón. Ahí están ganando ahora los leones de Yucatán. Este partidazo. Dos carreras por una. Ahora dominan. Los. Leones de Yucatán. Dominan el partido. Ante los cubanos. Dos por una. Ganan los. Mexicanos. Ante los cubanos. En esta oportunidad. Han tomado el control del partido. Los mexicanos. Ante los cubanos. Dice Andrugan. No entendí. Alarcón es mejor catcher de Cuba. Vamos a ver qué está pasando allá en este estadio. Yucatán. Dos. Le. A lazanes de Granma. Una. Quién sigue. Wilmer. Wilmer. El jovencito. Viene el lanzamiento. Cuidado. Le pegó. Cuidado. Lo golpeó. Lo golpeó. Ha sido golpeado el bateador en esta oportunidad. Ahora viene Norberto Obeso. Norberto Obeso viene ahora a batear. Norberto Obeso. No. No. No es estable esta transmisión en el día de hoy. Ustedes ven que se la presenté y automáticamente se quedó frizada rápidamente. Esta transmisión rápidamente quedó frizada en esta oportunidad. Alex Uris. Eres. Dice Cotilla. Cuba campeón. Dice Dionel Figueroa. Los halcones rojos. De Fargo. Claro. Derrotaron 10 por 6 a los caimanes de Barranquilla. Y dejaron fuera. A los alazanes de Granma. De la. Final. De la liga de campeones. Pero entonces no entiendo. Porque los. Los alazanes. Le ganaron a los. A los. De Estados Unidos. A los halcones rojos. Entonces Dionel. Explícame. Si es por el dominio. Si empatan. Entonces. Tienen mejor dominio los cubanos. Que los americanos. Porque le ganaron. En el partido. Explícame ahí. Entonces no entiendo esa parte. Dice Dionel Figueroa. Con ese resultado. Ambas escuadras. Concluyeron su fase de clasificación. Con balance de 2-1. Y aunque los cubanos. 1-1. Ganen esta noche. Y logren un triple empate. En la cima. Quedarían eliminados. Por la fórmula del team. Ok. Ahí sí. Ahora quedarían eliminados. Por la fórmula. Por el segundo criterio. 3-1. Los halcones. Pero cayeron. 7-3. Ante los caimanes. Ese último marcador. Los dejó. En un. Ahora sí. Estamos entendiendo. Gracias Dionel. Pues es cierto. Ganaron 3-1. Pero perdieron. Entonces. 7 carreras. Por 4. Hay un diferencial ahí. Ahora sí. Estamos entendiendo. Ahora bien. Ahora bien. Depende el resultado de este juego. También Dionel. Y si los halazanes de grama. Ganan 10 carreras por 2. O 12 carreras por 2. Explícame. Es un decir. Si vienen los halazanes. Y ganan 10 carreras por 2. O 12 carreras por 2. O 15 carreras por 5. Un ejemplo. En el día de hoy. ¿Qué pasaría ahí? Ahí. 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 Porque esto cuenta. Este juego. Este de round robin. Termina hoy. Entonces. Depende el resultado. Puedes poner el video en vivo. Estoy intentando. Pero se frisa. Vamos a ver. Si lo mantenemos. Ustedes ven. Que es que se lo pongo. De una vez se frisa. Vamos a ver. Janiel Kiss Rojas. Janiel Kiss Rojas. Es el nuevo. Lanzador. Por los. Cubanos. Por los halazanes. Janiel Kiss Rojas. Norberto Beso. Viene en la caja de bateo. Janiel Kiss Rojas. Janiel Kiss Rojas. Sería Cuba y USA. Y Colombia. El TV entra en los implicados. Salúdame mejor. Me llamo. Samir. Girito. Saludos Camir. Saludo. Yomel dice. El TV es entre los implicados. Puede poner el video. Vamos a ponerlo. Si se frisa. Vamos a ponerlo. Ustedes están viendo. Que desde que lo pongo. Se frisa la transmisión. Vamos a ver. Ahí viene Norberto Beso. Ante los lanzamientos de Joniel Kiss. Partidazo de béisbol. Cuidadito. Le dio bien. Le dio bien. Norberto Beso. Le dio bien. Cuidado. Un batazo. Va a hacer extra base. Viene una. Viene una. Vamos a ver si viene la otra. Cuidadito. Dos más. Para los Leones. De Yucatán. Y ahora están ganando el partido. Cuatro carreras. Por una. Los Leones. De Yucatán. Los Leones de Yucatán. Están castigando tempranamente. El picheo de los alazanes. De Grama. Rápidamente. 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 Están atacando el picheo de los alazanes de Grama. Los Leones de Yucatán. Partidazo de béisbol. Partidazo de béisbol. Cuatro carreras en esta baja de la segunda entrada para los Leones de Yucatán. Dice Sniper. Ya México fuera de pérdida. Ganar esto no tiene ninguna vergüenza. Así mismo es. Así mismo es. El juego de hoy. Al ser versus los Leones. No implica nada. Porque Yucatán ya está eliminado. Y no está en el triple empate. Bueno. Bueno. Hay problema entonces para los. Para los cubanos. Dice cómo está el juego. Cuatro carreras por una. Ganan los. Ganan los. Leones de Yucatán el juego. Cuatro carreras por una. Lizandra. Cuatro carreras por una. Salúdame. Me llamo Gabriel. Saludo Gabriel. Saludo. Joan Mendoza dice. Los Leones de Yucatán están ganando. Están jugando por honor. Son los anfitriones. Y no habían. No se habían sacudidos. Jugaron muy mal. Esos primeros dos partidos. Los Leones de Yucatán. Jugaron. Muy. Muy mal. Demasiado corredores. En bases. No llegó nunca. El. Pateo oportuno. Se quedaron cortos. Los Leones de Yucatán. En esta oportunidad. Cuidado. Dice. Joan Mendoza. Emanuel Martínez. Ya Yucatán espera ganar al menos. El de la honra. Para no irse en blanco. Dice. Juan Suárez Guerra. Los alazanes de grama. Aunque ganen. Quedan eliminados. Según información. En el noticiero. Nacional. Bueno. Pues entonces. Este partido. Ya es por honor. Vamos a ver. Quien gana. Este partidazo. De béisbol. Vamos a ver. Vamos para la alta. De la tercera entrada. Alta de la tercera entrada. César Valdés. Sigue en la lomita del susto. Dice María Cristina Molina. Hola. Buenas noches. Quisiera que saludes. A la señora Ramona Mesa. Que está viendo el juego. Desde Cuba. Ramona Mesa. Mi estimada. Saludo desde aquí. Desde la República Dominicana. En esta oportunidad. A Mauriz. Un servidor. Desde la República Dominicana. Saluda. Me me llamo Yiris. Oye. 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 Óyeme. Cuántos nombres. Saludos a todos. Saludos a todos. Vamos a ver. Ponga el video. Vamos a ver. El video. Está dando inconveniente. Cada vez que se coloca la transmisión. Fijamente. Estamos tratando de colocarla. Palatinamente. Por los problemas. Que siempre no permiten la transmisión. Vamos a ver. Ahí viene el bateador. Darian Palma. Tiene ante los lanzamientos. De César Valdez. Primera bola mala para Palma. Paldez ante Palma. Viene el lanzamiento. César Valdez. Partidazo número 6. Viene el lanzamiento. Curva. Que cae perfecta ya en el plato. Una bola. Un strike. Para Palma. Una bola. Un strike. Para Palma. Partidazo de béisbol. Darian Palma. Viene el bateador. Viene el lanzador. Miren cómo lo engaña. Esos lanzamientos de César Valdez. Son los que engañan. Los peroteros. Los bateadores. Increíble. Son lanzamientos que no llevan mucha velocidad. Pero él lo engaña como un niño. Él sabe cómo engañarlo. Ya tiene dos strikes. Cuidadito. Si lo poncha con un lanzamiento de esos colgantes que se desaparecen. Se detienen. Se van al piso. Vamos a ver. Batazo rutinario. El señor Stop. Lanza un cohete a primera base. Salió fuera. Cayó el primero de la entrada. Palma es historia. En esta oportunidad. Palma es historia. Viva los coreanos. Dice Alcide. Vivan los coreanos. Enrique Alarcón. Wilber Reina. Wilber Reina. Dice Alarcón. Wilber Reina fue castigado rápidamente. Wilber Reina. Dice. Hola. Me saludas amigos. Amir. Gabriel y Jerry. Saludados a los tres. Saludos a todos. Partidazo de béisbol. Partidazo de béisbol. Cero bola. Un strike. El bateador. En esta oportunidad. Vamos a ver. Joan Moreno. Joan Moreno. Viene el batazo. Viene el bateador. Viene el lanzador. Bola. Una bola. Un strike. En esta oportunidad. Cuidadito. César Valdés. Sigue en la lomita del susto. El dominicano César Valdés. Allá por los leones de Yucatán. Viene el lanzamiento. Dos bolas. Dos bolas. Y un strike. Artidazo de béisbol. Dos bolas. Y un strike. Dices. Claridad Camacho. Gracias Enrique. Gracias. Salúdame a Cañón de Cuba. Saludos a Cañón allá. Viene el lanzamiento. De suavecito. El mismo lanzador. Toma la bola. Tira primera. Y es historia. Moreno. Es historia en esta oportunidad. Cayo el segundo de la entrada. Saludos a Gabriel. Saludos a Gabriel. Saludos. Saludos a todos en el chat. Partidazo de béisbol. Partidazo de béisbol. Ahí se perdió la comunicación. Rápidamente. Vamos a ver si podemos. Nueva vez. Conectar la transmisión. Esta es una batalla. En estas transmisiones. Partidazo de béisbol. Ganando los leones de Yucatán. Cuatro carreras por una. César Valdés está allá. Tirando una joyita. Permitió un garrotazo enorme. De Yosbani Alarcón. Partidazo de béisbol. Continuamos. Entre los leones de Yucatán. Y los alafanes de Granma. Dos equipos latinos. Ahí están los latinos. Yucatán cuatro. Granma una. Baja. Alta de la tercera entrada. Alta de la tercera entrada. Ahí dos out. César Valdés es el pitcher por los leones de Yucatán. En el bateador es Héctor Castillo. Héctor Castillo por los alafanes de Granma. Partidazo de béisbol. Partidazo de béisbol. Juego número seis. El último partido. Mañana tenemos la final. Mañana tenemos un campeón de esta primera edición. ¿Quién será el campeón? Viene el lanzamiento. Se prepara César Valdés. Héctor Castillo. Se prepara César Valdés. Viene Héctor Castillo. Rolling. Pero default. Por primera base. Pero default. Es por el terreno equivocado. Batió Castillo por el terreno equivocado. Por ahí no Castillo. ¿Cómo se hizo la carrera de Cuba? La carrera de Cuba fue un honrón enorme de Yosbani Alarcón. Yosbani Alarcón le dio un palo enorme a César Valdés. Descomunal. Todavía la están buscando esa pelota. Viene el lanzamiento. Héctor Castillo a César Valdés. Paolo. Ha fajado Héctor Castillo allá en el plato. Y César Valdés en el montículo del susto. Dice Jenis. Ahí está Jenis. Saluda. Me llamo Samir. Gabriel. Eri. César. Todos. Juno. Gracias. Están dando las gracias ahí a los alafanes de Gratma. Partidazo de béisbol. Entre estos dos equipos. Entre estos dos clubes latinos. Dos países latinos. En esta oportunidad. Leones de Yucatán. Contra los alafanes de Gratma. Salúdame. Me llamo Samir. Saludos Kirito. Saludo Edición. Saludo Edición. Vamos a ver. Qué pasó en esta alta de la tercera entrada. Ya terminó esta tercera entrada. Vamos a ver la jugada. Castillo. Héctor Castillo fue. Héctor Castillo. Fue sentado. Mandado para la cueva. Por los lanzamientos de César Valdés. Terminó la tercera entrada. Dos entradas y medias. Ganan los Leones de Yucatán. Este partidazo de béisbol. Dos. Cuatro carreras por una. Dominan los Leones de Yucatán. A los alafanes de Gratma. Partidazo de béisbol. Partidazo de béisbol. El que se está viviendo allá en el estadio. Kukulcán Álamo. Este es el último partido del Round Robin. Mañana tenemos la final a las 20 horas. Mañana es la final a las 18 horas. Perdón. Yosbani sigue demostrando que eres inmensa. Yosbani le dio un palo. Un palo descomunal le dio Yosbani. Desde que le dio ese palo fue descomunal. Bestial. Un palo bestial le dio Yosbani en esa oportunidad. Ante los lanzamientos de César Valdés. Por el mismo centerfield. Le dio Yosbani. Félix. Hicieron la carrera. Dice saludo. No sé. Leinier Montera. Hola desde Cuba. Saludo a todos los cubanos. Saludo a todos los cubanos en esta oportunidad. Partidazo de béisbol. Vamos para la baja de la tercera entrada. Vamos a ver si podemos conectar nueva vez con el servidor y el partido. Aquí tenemos el partido nueva vez. Esto es una batalla para todos ustedes. Jonathan Villar. Ante los lanzamientos de Janiel Kisrojas. Jonathan Villar es el bateador. Janiel Kisrojas es el lanzador. Hola. Me saludas. Puedes poner un nombre. El que tú quieras. Edición. El que tú quieras. Una pregunta. Narrador. ¿Qué opción tiene Grahma de discutir la final? Bueno. ¿Cómo va Grahma? Y por él. Me informaron. Según los datos. Según los resultados anteriores. Que Grahma no tiene posibilidades. Ya estos dos equipos entonces están eliminados. Porque si pierden. Automáticamente si pierden. Están eliminados. Quedan a jugar. La final. Los caimanes. De Barranquilla. Contra los Red House de Estados Unidos. Si es así. Me voy con Colombia. Desde una. Como dicen. De una. Jonathan Villar. Ante los lanzamientos de Janiel Kisrojas. Vamos a ver. Tres bolas. Un strike. Ahí está el partido. Vamos a ver si nos permite disfrutarlo. Y no se frisa. Partidazo Jonathan Villar. Va atrás. Tres bolas. Dos strike. No hay más en el conteo. No hay más espacio. Tengo problemas para darte. Super chat. Me rechaza el pago. Mutango. ¿Cómo así Mutango? Dale, dale. Dale ese super chat. Mutango. Dale ese super chat. Vamos a ver. Fly fácil. Fly fácil. El center field. Se sienta. Se toma un cafecito. Se lo bebió. Lo disfrutó. Y capturó. Cayo el primero de la entrada. Jonathan Villar es historia. En esta ocasión. Jonathan Villar es. En esta oportunidad. Es historia. Fly fácil. Al center field. Cayo el primero de la entrada. Salúdame. Me llamo Mega Davy. Saludos. 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 Vamos a ver. Desde dónde transmite usted. Desde la República Dominicana. Lenier. 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 Desde la República Dominicana. Lenier. Desde la República Dominicana. Donde es el lanzador. El lanzador. Que está por los leones de Yucatán. Y el bateador. Que acaba de dar ese fly. Jonathan Villar. Que son dominicanos ambos. Tiene el lanzamiento. Cuidadito. Le pegó bien. Vamos a ver. Le pegó bien. Hasta en la zona de seguridad. Pero. Se sentó. Tomó su cafecito. Lo disfrutó. Y capturó la bola. Y esto es historia. En esta oportunidad. Cayó el segundo de la entrada. Fly fácil al centerfield. Cayó el segundo de la entrada. En esta oportunidad. Ya van dos. Van dos. Van dos. En esta oportunidad. Partidazo de béisbol. Entre los leones de Yucatán. Y los alazanes de Granma. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Swing goloso. Pero no encontró nada. En esta oportunidad. Swing goloso. De Anthony García. Anthony García. Es el bateador. En esta oportunidad. Cero bola. Un strike. Dos outs. Baja de la tercera entrada. Van a batearlo. Swing goloso. Nueva vez. Engañado como a un niño. Dos strikes. Cero bola. Partidazo de béisbol. ¿A qué equipo le das a la República Dominicana, compadre? Yo soy aguilucho desde que nací. Enfermo. Un aguilucho enfermo. Y en el lanzamiento. Swing. Y no encontró nada. Lo sentó. Lo doblegó. Lo humilló. Ese abusador. Los mandó para la cueva. Conchado cayó el tercero de la entrada. Ese abusador. De. Deiniel. Rojas. En esta oportunidad. Partidazo de béisbol. Partidazo de béisbol. Juego número seis. Entre estos dos. Clubes de campeones. Dice. ¿A qué equipo les va? Yo soy aguilucho. Mi contrincante. Aquí en la República Dominicana. Son los tigres del Liceo. Y eternos rivales de las águilas y baeñas. No nos podemos comer un plato junto. No podemos estar cerca. Los azules con los amarillos. Aquí en la República Dominicana. Es como el agua y el aceite. No podemos estar junto. Las águilas y baeñas. Y los tigres del Liceo. En la República Dominicana. Es una rivalidad eterna. Para toda la vida. Vamos. Aquí. El Liceo tiene 23 coronas. Las águilas tienen 22. Ya ustedes saben. Cómo son las cosas. Aquí entre estos dos equipos. Esto es de acabar cuando juegan esos dos titanes. Jugarán allá en el City Field. El 10, 11 y 12. Allá en New York. Juegos. Sí. 10, 11 y 12. Allá en el City Field de los Mets de New York. Hoy gana Gramma. Dice. Tenier. Hoy gana Gramma. Hola. Me llamo Nadier. Saludos. Saludos. Vamos. Dejen su super chat. Dejen su like. Dejen sus stickers. Vamos. 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 Apoyen al canal. Con su suscripción. Somos 231. En el chat. En el canal. Esta comunidad cada día está creciendo. Vamos a ver. Sí. Continuamos transmitiendo los diferentes eventos. Dice Juan Suárez. Gramma. Aunque gane. Queda fuera. Según las informaciones. En el espacio deportivo. Del noticiero nacional. De la televisión cubana. Al parecer. Y más ahora. Que se dejaron. Realizar cuatro carreras. Entonces. Y ahí se le complica las cosas. A los alazanes. Yo le voy a Cuba. Dice Elvin Manuel. En este partido. Independiente. Dice Elvin. Independiente. Si están clasificados. O no. Le va a Cuba. Alex Suris. Dice. ¿Qué equipo va a discutir la final? Bueno. Al parecer. Serán los. Los caimanes de Barranquilla. Contra los. Red. 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 Estados Unidos. Alcones Rojos. Será entre caimanes. Colombia y Estados Unidos. En esta oportunidad. Pero vamos a esperar. El resultado. Este partidazo de béisbol. Entre los. Leones de Yucatán. Y los alazanes. De Gramma. Los leones de Yucatán. Le tomó lo tarde. Para despertar. Partidazos. Raúl Parra. Ceballos. Saludos. 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 Raúl. Saludos en esta oportunidad. Estamos en la alta. De la cuarta entrada. La transmisión. No quiere nada. 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 Hasta el momento. Estabilidad. Hay problema en esta transmisión. Dice Orlando Delgado. Con la transmisión. No quiere nada. Orlando. Por mí. Estuviéramos. Fija. Con esa transmisión. Tampoco la puedo dejar fija. Con Cuba. Todo el tiempo. Dice Ulises Trujillo. Aunque. Aunque estén descalificados. Dice. Ulises. Que él siempre es con Cuba. 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 Partidazo de béisbol. Entre estos dos clubes. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Dejen los comentarios. ¿Quién es el tuyo? ¿Es Cuba? ¿O es México? ¿Es Leones de Yucatán? ¿O es Alafanes de Granma? ¿Con quién estás? Déjalo. En los comentarios. Partidazo de béisbol. Partidazo. Dice. Cuba gana. Cuba gana. Osmar Llorente. Dice. Cuba gana. Aquí están todos los cubanos. En el chat. Todos los cubanos. Están en el chat. Ahí viene Cuba. Ahí viene Cuba. Cuba, 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 Cuba. Cuba, Medina, Pérez. Gran out. Samón, Jordani. Simple. Ahí viene. Alarcón. Josvani. Infil hit. Y Samón está en segunda. Y Josvani está en primera. Con un infil hit. Corredores en segunda y en primera. Hay un out. Alta de la cuarta entrada. Ante los lanzamientos de César Valdés. Viene Jordani al halcón. Ahora viene Jordani. Que le conectó un cable. Sil. Poete. Voy a Cuba, colega. Dice Pedro José. Esposito. Voy a Cuba. Carlos Ríos. Salúdame desde la comarca Lagunera, México. Hasta la Dominicana. Gracias, brother. Gracias, gracias. Gracias a su patriota. Jonathan Villar. Y Juan Escarra. No, Jonathan Villar. Es de mi equipo de las águilas y baeñas. Aquí en la República Dominicana. Enrique Alarcón. Dice Somos Cuba. Cuba. Una potencia mundial en el deporte y también en el país con más medallas olímpicas de Latinoamérica. Bueno, eso es cierto. Cuba. Cuba es una cuna de deporte. De los deportistas. Una cuna de los deportistas es Cuba. Orlando Delgado. Dice Cuba. Cuba no va a final de ninguna forma. Dice. Oye, me regalas 10 dólares. Vamos. Oh, oro. Dale para acá. Manda esos 10 dólares. Manda esos 10 dólares por el superchat. Dale, dale, dale. Mándalo, mándalo. Partidazo. Juego número 6. Cuba ha realizado una carrerita más. Ahí viene Cuba. Ahí viene Cuba. Ahí viene Cuba. Está atacando Cuba en esta oportunidad a los lanzamientos de César Valdés. Cuba está atacando en la alta de la cuarta entrada. Vamos a ver qué está pasando allá en esta oportunidad. Alarcón Jordani. Simple. Los hermanos Jordani. Los hermanos Alarcón hoy están indetenibles. Los hermanos Alarcón hoy están on fire. Con los alazanes de grama bateando. No. No es por los alazanes. No hay manera. Esto bloquea automáticamente la señal y no se puede visualizar. Voy a ver el video. A ver si me deja ver yo el video y puedo por lo menos narrarlo. Es que no me lo permite. Automáticamente se frisa la transmisión con el servidor. Agradecemos tu transmisión. Lástima el servidor. Con Cuba siempre. Saludo de este matanza. No entiendo. No entiendo. No entiendo que lo que pasa con ese servidor siempre es un tema. Observen ustedes. Que no es que yo no quiero. Observen ustedes. Que voy a colocar. Observen ustedes. Como es que está. Miren. A veces entra. Cuando entra automáticamente. A los que se yo. 10, 12 segundos. Automáticamente vuelve y se frisa. Siempre es un tema. Esta transmisión. No entiendo. Mis dólares serán perdidos. Entonces. No entiendo que ha pasado. Partidazos de béisbol. Ahora saludo a todos los cubanos. Cuba campeón. Ellos son buenísimos. Los hermanos Alarcón. Son de las tunas. Ya hicimos la primera. Vamos por más. Bueno. Están atacando el picheo. En esta oportunidad. Apareció al parecer. El mejor amigo del lanzador. Apareció. Ustedes saben quién es el mejor amigo del lanzador. Dejen en los comentarios. Los que saben de béisbol. ¿Quién es el mejor amigo del lanzador? Áviles. Guillermo Áviles. Ustedes saben. El mejor amigo del lanzador. Apareció el doble play en esta oportunidad para César Valdés. Pero una carrerita antes. Una carrerita más. Ahora el juego se encuentra. 4 por 2. Ganan los leones de Yucatán a los alazanes de Granma. 4 por 2. Este partidazo de béisbol. Vamos, vamos en el chat. Dejen su super chat. Dejen sus comentarios. Dejen su like. Suscríbete al canal. Vamos, vamos, vamos. Apoyen al canal. Apoyen al canal. Ahora no tenemos ningún tipo de transmisión. Este servidor. Yo no entiendo por qué. Y mis dólares. El doble pay. Dice Neidis Martínez. Asimismo es. Apareció el mejor amigo. El doble play. Si me saludas. Te pongo 100 dólares. A la tarjeta. Me llamo Samir. Sí, 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 sí. No hay problema. Ronald Crespo. Gracias, hermano. Por traernos la transmisión. Aquí desde Matanzas. Desde Matanzas. Ahí está Ronald Crespo. Ronald Crespo. Saludo, hermano. Saludo, hermano. No tengo conexión. No hay forma alguna. Esto es increíble. Partidazo de béisbol. Dice Trovador Jiménez. Partidazo de béisbol. Juego número 6. Entre los leones de Yucatán. Y los alazanes. De Granma por Cuba. Ya vamos por más. Dice Osmar Llorente. Vamos por más. Partidazo de béisbol. Dejen en los comentarios. Vayan dejando en el chat. Vayan dejando su super chat. Vayan dejando su suscripción. Vayan dejando su like. Los alarcones dando palo. Los alarcones hoy están on fire. No se le puede pichar ni a Yusbani ni a Jordani. Los hermanos alarcón hoy están on fire. Por los alazanes de Granma. Partidazo de béisbol. Partidazo de béisbol. Este servidor hoy no quiere nada, señores. Nada, 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 nada. Es increíble. Ahí está la jugada. Yadir Dreit. Grand out del 5 al 3. Cayó el primero de la entrada rápidamente. Ahora viene Jossot Fuentes. Yanyel Kisrojas. Está fajado de Yanyel Kisrojas en esta oportunidad. Por los alazanes de Granma. Dice Henderson Álvarez. Hoy ganamos. Hoy ganamos. Dice Henderson Álvarez. Ronald Crespo. Dice arriba Cuba, arriba Cuba, arriba Cuba. Partidazo de béisbol en el día de hoy. Vamos a ver si esta transmisión se puede estabilizar. Vamos a ver qué pasa. Nada, no quiere nada. Es increíble. Entonces, ¿para qué ponen que uno pague la transmisión si no se puede ni siquiera visualizar? Esto es un tema. ¿Para qué la colocan? Entonces, uno paga los dólares y no se puede ver la transmisión. Es increíble. Increíble. Apoyamos a los alazanes desde Río Cauto, Cuba. Ahí están todos los cubanos hoy conectados en esta oportunidad. Ahí están conectados. Dice Pedro José. Dice los alarcones demostrando que su bate aún le queda, le queda. Están hoy on fire. Los alarcones están hoy on fire. On fire. Los alarcones demostrando que el bate, el bate, el bate, el bate. Que batean. Arriba Cuba, dice Vladimir Friol. Arriba Cuba. Partidazo de béisbol. Vamos a ver si podemos conectar este partidazo de béisbol. No hay manera. No ha querido nada. Ni para mí, ni para ustedes. Entonces, mi dinero. ¿Qué pasó con mi dinero? Mis dólares. Mis dólares. Y no tengo acceso a la transmisión. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ganar. Vamos, cubanos. A ganar. Dice Ronald Crespo. Vamos, Cuba. Ahí están los cubanos. Ahí están los cubanos. Ahí están los cubanos que dicen que aunque no vayan para la final, pero quieren ganar este partido ante México. Ellos quieren ganar este partido, dicen los cubanos, sin importar si van a la final o no. Es ganar que quieren este duelo. Dicen los cubanos que es ganar que quieren este duelo en esta oportunidad. Partidazo de béisbol. Tres bolas. Cero strike. El bateador es Diego Madero. Janiel Kiss Rojas. Corredor en segunda. Hay un out. Cuidadito que vienen los leones de Yucatán en esta oportunidad. Tiene, viene, vienen los leones de Yucatán en esta oportunidad. Diego Madero es el bateador. Vamos a ver qué pasa en esta oportunidad. Partidazo de béisbol. Partidazo de béisbol. Ronald Aldo King dice cómo está el juego. Cuatro carreras por dos. Ganando los leones de Yucatán. Cuatro por dos. Dicen, dice Lissandra, estás perdiendo 10 dólares en un juego de eliminados. ¿Cómo hablas más que una cortorra? Lissandra, Lissandra. Gracias, Lissandra. Gracias, gracias, gracias. Daniel Rodríguez. ¿Quién gana? Es que nos gusta el béisbol. Sin importar si esos 10 dólares se ve el juego o no se ve el juego. Estamos aquí. Ronald Crespo dice con el tercer presto. Algo es algo. Vamos, Cuba. Leonardo Suárez dice victoria para Cuba. Bueno, ahí están los cubanos que dicen que sin importar. Estos dos equipos no lleguen a la final. Que ya la final está definida. Que como quiera, que como quiera ganan los cubanos. Que Cuba serán los ganadores. Expresan en el chat. ¿Será verdad que Cuba se quedará con la victoria en el día de hoy? Déjalo en los comentarios. Partidazo, partidazo de béisbol en el día de hoy. Juego número 6. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Déjalo en los comentarios. Partidazo de béisbol arriba. Cuba vamos por más. Desde Camagüey apoyándolos a las fans. Partidazo de béisbol. Están los halcones, alarcones y zamón de los toros. Los alarcones están hoy. Están hoy on fire. No se le puede pichar a estos dos. No se le puede pichar a ambos. Están hoy on, on, on fire. Partidazo de béisbol. Vamos a ver. Este servidor no quiere nada, 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 nada. Es increíble. Vamos a ver si lo busco. Por otra vía, esta transmisión. Vamos a ver qué pasa en esta oportunidad. Partidazo de béisbol. Vamos, vamos, vamos. Lo vamos a ubicar. Lo voy a ubicar. Partidazo de béisbol. Juego número seis. Va a ganar Cuba hoy, dice Pedro José. Va a ganar Cuba. Los cubanos quieren que ganen hoy. Independientemente si este partido es historia. Sí o no. Es ganar. Es ganar. Dicen los cubanos. No importa. No importa. Lo que queremos es ganar a los leones de Yucatán. Queremos quedarnos con esta victoria. Queremos llevar nuestra satisfacción y quedarnos con esta victoria. Dice Cuba. Los cubanos. Arriba Cuba. Dice Jonal Peña. Yasmin González. Dice hola buenas. Hola Yasmin. Vamos cubanos. Si se puede. Dice Ronald Crespo. Partidazo de béisbol. Vamos a ver si puedo reconectar en esta oportunidad. Este partidazo de béisbol. Porque no quiere nada el servidor. No quiere. No quiere nada. De ninguna manera. De ninguna manera. No es posible. Establecer la conexión con este servidor en el día de hoy. Partidazo de béisbol. Juego número 6. Entre estos dos titanes. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Déjalo en los comentarios. Alta de la quinta entrada. Este juego va rápido. 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 Rapidísimo va este juego. Vamos aquí entonces a narrar el juego desde aquí. No quiere. Jugada por jugada. Vamos a narrar este partidazo de béisbol. Vienen a batear. César Valdés sigue en la lomita del susto. Hasta que podamos. Hasta que podamos corregir y conectar el servidor. Que no quiere en el día de hoy. No quiere nada. 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 Es imposible en el día de hoy conectarlo. Andrés de la Cruz es el bateador. César Valdés es el lanzador. Cuatro por dos el juego. Están ganando los leones de Yucatán. Dice cómo está el partidazo de béisbol. Está cuatro por dos. Ganan los leones de Yucatán. Cuatro por dos. Primera bola mala. Ahí está el strike. Vamos a ver qué pasa en esta oportunidad. Una bola. Un strike. Ara Andrés de la Cruz. En esta ocasión. Habla por aquí el hijo de Jordani Alarcón. Saludo. Todos más. Saludo. Ahí está. Ahí está. Partidazo de béisbol. Una bola. Un strike. Alta de la quinta entrada. Dos alazanes de Granma. Vienen a ver. Vienen. Vienen. Vienen a ver. Ante los lanzamientos de César Valdés. De la Cruz. Es historia. Fly de A.O. Fácilmente cayó el primero. El primero de la entrada. Darian Palma. Darian Palma es el bateador. Ante los lanzamientos de César Valdés. Darian Palma. Primer strike para Darian. Partidazo de béisbol. Juan Mejía. ¿Dónde estás? Dice hoy gana Cuba. Seis a cuatro. Dice Juan Dries. Los cubanos. Quieren ganar este partidazo. De béisbol. Independientemente como sea. Quieren ganar los cubanos. Este partidazo de béisbol. Vamos a ver qué pasa en esta oportunidad. Partidazo de béisbol. Juegan. Los leones de Yucatán. Contra los alazanes. Partidazo. Alta de la quinta entrada. Dos. Cero bola. Dos strike. Tiene dos y dos. Dos bolas y dos strike. Para Darian Palma. Ante los lanzamientos de César Valdés. Vamos a ver si podemos conectar. Si permite ya esta conexión en esta oportunidad. Este servidor no ha querido nada. Nada, nada, nada. Es imposible. Vamos a ver ahora. Si nos permite conectarnos. Vamos a ver. Partidazo. Los cubanos pelean hasta el último minuto. Dice arriba Cuba Leonardo Suárez. Ahí están los cubanos. Ahí están los cubanos. Ahí están los cubanos. Identificándose con su patria. Con su equipo. Con su afición. Con su fanaticada. Los cubanos. Tiene tres bolas. Dos strike. Una alta de la quinta entrada. Darian Palma. Ante los lanzamientos de César Valdés. ¿Quién gana la batalla? ¿La gana Palma o la gana Valdés? Déjalo en los comentarios. Tres bolas. Dos strike. Hoy vamos a ver. Sí. Continúa. Continúa. Este partidazo de béisbol. Partidazo de béisbol. Partidazo de béisbol. César Valdés. César Valdés. Dice Eric Sánchez. Seguimos oyendo el partidazo de béisbol. Claro. Aquí está en la pantalla. Pero solo la imagen. Es un poco tedioso. Ver solo la imagen en la pantalla. En la web. No la imagen per set. Como audiovisual. Pero no quiere nada el servidor. Le voy a mostrar. No quiere nada, nada, nada. Los dólares hoy. Al parecer. Se han perdido. Los dólares. Se han perdido. En el día de hoy. Porque la transmisión. No me deja. Nada, nada. En el día de hoy. Observen ustedes. Por más intentos. No logra conectar con el servidor. Ahí dice que no admite el formato. Hay un error en el servidor. Vamos a ver si ellos lo pueden corregir. De lo contrario. De todas maneras. Seguimos transmitiendo el juego. De esta forma. Hay que buscarle la manera. Ya estamos en el mar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a nadar. Porque no nos vamos a dejar ahogar. Imposible. Imposible dejarnos ahogar. Seguiremos de esta manera. Hasta que podamos conectar con el servidor en esta oportunidad. Palma Fonseca. Conecta sencillo por la tercera base. Ella está en primera Palma. Ahora viene a batear. Joan Moreno. Joan Moreno ante los lanzamientos de César Valdés. Vamos a ver. Te robaron 10 dólares. Dice Rodolfo Milán. Bueno Rodolfo. Yo creo que. Mis 10 dólares. Bye bye Charlie. Bye bye Charlie. Significa. Adiós mis 10 dólares. Adiós mis 10 dólares. Porque hoy no tengo transmisión. Ni siquiera para yo ver. Entonces. Me estafaron. Ahí no fueron nada. Tranquilo. Seguimos. Podemos verlo desde aquí. Desde la web. Partidazo de béisbol. A lafanes de Granma 2. Leones de Yucatán 4. Una bola. Dos strikes para Joan Moreno. Ante los lanzamientos de César Valdés. Hola. Dice María Moya. Hola. Vamos. Cubita. Los caballos de Granma. Partidazo de béisbol. Partidazo de béisbol. Juego número 6. El último. Disfrútenlo. Disfrútenlo. Hablen. Gocen. Bébanse sus chelitas. Tranquilo. Que mañana es domingo. Y no se trabaja el domingo. Es de descanso. Yo tengo que ir a trabajar. Temprano me voy a trabajar. Pero estoy aquí con todos ustedes. Este partidazo de béisbol va rápido. Rápidamente. Vamos a ver qué pasa en esta oportunidad. Alta de la quinta entrada. Dos bolas. Dos strikes. Para Joan Moreno. Partidazo de béisbol. Alta de la quinta entrada. Una out. Dos bolas. Dos strikes. César Valdés. ¿Quién gana la batalla? Moreno o César Valdés. Partidazo. Dice Ronald. Granma campeón. Elvis Manuel dice. ¿Cómo se llama la web? La web es la página oficial de la confederación mundial de béisbol y de softball. Dice Ronald. ¿En qué inni están? En la alta de la quinta entrada. Tres bolas. Dos strikes. Una out. Está César Valdés. Es el lanzador por los Reones de Yucatán. Joan Moreno es el bateador por los alazanes de Granma. Cuatro por dos. Están ganando los Reones de Yucatán. Moreno Martínez. Un gran out. Del cinco al tres. Darian es out en segunda. No. Darian Fonseca se movilizó a segunda. Pero hay dos outs. Entonces hay un corredor en segunda con dos outs. Puede anotar con un hit y colocarles el juego cuatro por tres. Vamos a ver si pueden capitalizar los alazanes de Granma ante los lanzamientos de César Valdés. Dice Leonardo Suárez. Gracias al chat para escuchar el juego de béisbol. La familia completa escucha el partidazo. Y nadie se acuesta hasta que mi Cuba gane el partido. Cuba, 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 Cuba. Dice Leonardo Suárez Reyes. Gracias, Leonardo. Saludo a toda tu familia que escucha este partidazo de béisbol. Me gustaría que pudiera presentar el partido. Pero no ha sido posible en el día de hoy. Vamos. Dice Juan Mejía. Te he extrañado, amiga. Eso es a Yasmín. Eso es a Yasmín. Que Juan Mejía le dice que la extrañó. Ronald Crespo. Vamos al azane de grama. Ustedes pueden. Rodolfo Milán dice los caballos empatan en este inning. Ni cómo. Ahí están los comentarios que los caballos empatan dos bolas. Cero strike ante los lanzamientos de César Valdés. El bateador es Héctor Castillo. Héctor Castillo, cuidadito. Con un giro aquí se pone el juego muy pegado. Se pone el juego picante, electrizante, emocionante. Dos bolas, un strike. Dos bolas, un strike para Héctor Castillo. María Cristina dice te saluda y te felicito por el esfuerzo que haces. Para que nosotros podamos escuchar el partidazo. Quiero que felicites a Ana Flavia Ortega. Que hoy está de cumpleaños. Gracias. Muchas felicidades para esa dama Ana Flavia. Que cumpla muchos años más. Que Dios le otorgue larga vida, llena de salud y muchas bendiciones. Grandes éxito. Ahí está el saludo para Flavia Ortega. Saludo desde la República Dominicana. Muchas felicidades por tu día, por tu cumpleaños. Ortega Armando dice, hola, pon el partido Armando. No es posible poner el partido en el día de hoy. No hay conexión. Alejandro Díaz de Yadir Drey le va a dar un honrón a los alazanes. Vamos a ver, vamos a ver. Ronald Crespo dice, vamos a hacer que pueden. El Aice dice, vamos Castillo, vamos Castillo. Castillo en esta oportunidad. Vamos a ver Castillo. Héctor Castillo ha fallado un fly fácilmente. Y terminó el inning. Vienen a batear los leones de Yucatán. La baja de la quinta entrada. Perdiendo el partido. Dos alazanes de Grama. Cuatro carreras por dos. Cuatro entradas y medias se han jugado. Cuatro por dos ganan los leones de Yucatán a los alazanes de Grama. Hoy los alazanes ganan y pasan a la final. Eri Sánchez. Ronald Crespo, vamos Castillo. Drey está jugando. Claro que Yadir Drey está jugando. Es un caballete de Yadir Drey. Es un animal, una bestia. Partidazo de béisbol. Vamos a intentar conectarnos a este juego. A ver si se resolvieron los problemas allá en el servidor. Al parecer sí. Vamos a ver. Aquí tenemos el juego. Vamos a ver. Oh my God. Pero se coloca y automáticamente es frisado. Así no podemos. Así no podemos. Ahí está César Valdés. Se ríe César Valdés. Dice César Valdés. Cuidado que yo es un caballete. Cuidado. Les dije. César Valdés no ha dado dolor de cabeza aquí en la República Dominicana. El tipo sabe cómo resolver sus situaciones. Vamos a ver qué pasa. Volvió. Volvió la conexión. Al servidor. Vamos a ver. Si en esta oportunidad. Podamos tener el juego. Y no se puede. Y no se vuelve a frisar. Drey es cubano. Lo que juega con Yucatán. Ah bueno. Sí. Ya me dijeron que Yadir Drey es cubano. Pero es una bestia Yadir Drey. Ese tipo le da la bola descomunalmente. Es una bestia. Vienen a batear los leones de Yucatán. Norberto Oveso. El primer bate. Viene a batear ante los lanzamientos de Daniel Kiss Rojas. Vamos a ver si ahora la señal se mantiene y nos permite disfrutar el juego. Vienen Norberto Oveso. Se prepara. Aquí tenemos el juego. Vamos a ver si no se frisa. Vamos a ver si podemos. Vemos si se mantiene estable. Viene el lanzador. Ahí comenzaron los problemas automáticamente. Comenzando el partido. Vamos a ver. Partidazo de béisbol. Partidazo de béisbol. Queremos ver este partido. Vamos a ver si se estabiliza. Vamos a ver qué pasa en esta oportunidad. Partidazo de béisbol. En esta oportunidad. Juego número 6. 4 por 2. Viene el lanzamiento. Viene, viene. Bola la primera. Cuidadito. Cuidadito. Ya este no es Daniel. Este es Miguel Paradelo. Miguel Aguilar. Paradelo. Miguel Aguilar. Miguel Paradelo. Aguilar. Miguel Aguilar. Viene el lanzamiento. Vamos a ver qué pasa en esta oportunidad. Partidazo de béisbol. Miguel Antre Norberto. Obeso. Ya ahí se quedó colgado. Ustedes ven cuál es el problema. Que se queda colgado en esta oportunidad. Que no es que no quiero mostrar el partido. Es que automáticamente. Pierde la conexión con el servidor. Partidazo. Cuidadito. Cuidadito. Partidazo de béisbol. En esta oportunidad. ¿Con quién estás? ¿Estás con Cuba? ¿O estás con México? Con los Leones de Yucatán. Miguel Paradelo. Miguel Paradelo es el lanzador. Tiene el lanzamiento. Strike cantado. 4 por 2. Ganan los Leones de Yucatán. Partidazo de béisbol. 4 por 2. Vamos, 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 vamos. Gracias, dice Ronald. Gracias, hermano. Ahí viene el lanzamiento. Ahí viene el juego. Aquí está. Vamos a ver si lo podemos mantener. Y en el lanzamiento. Foul violento. Por. Este es Norberto Beso. Foul violento. 3 bolas. 2 strike. No hay más espacio en el conteo. Vamos a ver quién gana esta batalla. Dice en la otra entrada. Hacemos carrera. Dice Ricardo Morales. Vamos a ver. Quien gana la batalla. Al parecer la ganó Norberto Beso en esta oportunidad. Dice Enrique Álvarez. Caso de triple empate. ¿Cómo sería el sistema de desempate? Sería el famoso TQB. TQB. No TQR. TQB. En esta oportunidad. En la otra entrada hacemos. Dice David Paro. Dice Leones ya están eliminados. Hace rato que los Leones están eliminados. Y por el TQB. In quality balance. También. También. Han dicho los. Algunos usuarios. Que también están eliminados. Los. Calazanes de Gratma. Que no tienen oportunidad. Dice Ronald Crespo. Pero como quiera. Vamos. Cuba. A ganarle a Yucatán. Los cubanos quieren ganarle. Aunque no vayan. Aunque no vayan. A la final. Quieren ganarle. A los Leones de Yucatán. Sara Camara dice. Vamos Leones. Si pueden. Y están. Algunos fanáticos. Tanto de los Leones de Yucatán. Como de los. Calazanes de Gratma. Aunque Gratma no va a la final. Que gane Gratma. Dice. Junior. Villarreal. Aunque no ganen. Es que gane Cuba. Dice David. Sarmiento. Saludos. Brodes. Saludos. Brodes. Desde aquí. Desde la República Dominicana. Saludos. David. Los. Fanáticos. La afición de Cuba. Dice. Que aunque no vayan. A la final. Ellos quieren ganarle. A Yucatán. Quieren que Yucatán. Vea. De qué están hechos. Los cubanos. Aunque no vayan. Para la final. Eso dicen. La afición en el chat. Es ganar. Que quieren. En el día de hoy. Los. Los cubanos. A los mexicanos. Viene el partidazo. Viene el lanzamiento. Partidazo. Cuidadito. Lanzamiento. Hola. Cuidado. Cuidado. Dos bolas. Un strike. Al lanzador. El lanzador. Para. Para. Ledo. Vamos a ver. Que pasa. En esta oportunidad. Para. Adelo. Marco Jaime. Marco Jaime. Ese es el bateador. Partidazo. De béisbol. Partidazo. De béisbol. Entre estos dos clubes. Como lo hizo. Dre. Al bate. Dre. Dre. Ha bateado. Bien. Dre. Es un animal. Una bestia. Adir Dre. Dice. Dice Elena. Vamos. Vamos. Si se puede. Dice Ronald Crespo. Vamos. Si se puede. Partidazo. De béisbol. Partidazo. De béisbol. Vamos a ver. Ahí están los alazanes. De grama. Dos bolas. Dos strikes. Baja de la quinta entrada. Aquí no hay out. ¿Quién ganará este partidazo de béisbol? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se quedará con la victoria? Viene el lanzamiento. Viene el lanzamiento. Se despega el corredor. Viene el lanzamiento. Ahí puede aparecer el mejor amigo del lanzador. Uno. A primera. Dos. Y creo que ha aparecido el mejor amigo del lanzador. Que es el doble play. Doble play aquí. Sale rápidamente Miguel de la situación. Sale Miguel en esta oportunidad. Partidazo de béisbol. Uno. A segunda. A primera. Out. Claro. Doble play. Hay dos en la entrada. Y esta entrada está a punto de mate. Dice David Sarmiento. Cuba campeón. Es hacer un buen papel. Así mismo es. No. Cuba. Cuba ha demostrado que tiene excelente béisbol. Los leones de Yucatán ha demostrado menos béisbol. Han jugado muy mal. Muy mal. Jugaron en esos dos primeros partidos. Dar una buena imagen. Así mismo es. Dar una buena impresión. Ahí están. Los cubanos han dado una buena impresión. Felicitaciones por eso. Los mexicanos leones de Yucatán. Los dueños de casa. No han dado la exhibición que todo el público esperaba. Dice. Revisaron que allá en primera es safe. Y que no se completó entonces el doble play. Solo un out forzado. En segunda base. Dice Ronald Crespo. Vamos. Llegó el mejor. El mejor amigo del pitcher. Vamos a ver. ¿Dónde estás amiga Jasmine? Partidazo de béisbol. Partidazo de béisbol. Hay dos out. Pero al parecer en primera fue safe. Vamos a ver si rectifican esa jugada. En esta oportunidad. Entonces no sería un doble play. Sería out forzado. Vamos a ver. Si gana Granma, gana Cuba. Dice Ricardo Morales. Así mismo es. Los alafanes son de Cuba. Corredor en segunda. En esta oportunidad. Una bola. Un strike. Jonathan Villar en el plato. Miguel Paradelo. Es el lanzador. Ya Granma hizo las carreras que iba a hacer. Dice Junior Villarreal. ¿Cómo Junior? Ah, pues así la cosa. Ya. Los alafanes. Dice Junior. Que hicieron las carreras que iban a hacer. Que se despidan. Que ya no hay más. Eso expresa Junior. Será cierto. Jonathan Villar. Jonathan Villar. Swing. Goloso. Pero no encontró nada. Hay un out. Corredor. Vamos a ver. En primera. Hay un out. Cero bola. Un strike. Para Jonathan Villar. Partidazo de béisbol. Vamos a ver. Si quiere. Si quiere. Compartirlo con todos ustedes. Este servidor. Hoy. Miren cómo se ve. Es un desastre. Me robaron el dinero. En el día de hoy. El dinero. No ha sido devuelto. Como se especificó. Como se quería. Observen. Esa señal. Es pésimo. No es en internet. Es que. Esa conexión. Con el servidor. No es estable. Ahí regresó. Ahí ya. Bye bye Charlie. Esto es un desastre. La conexión. En el día. De hoy. Dice eso. Se empata ahora. Vamos. 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 Que somos fuerte. Dice David Sarmiento. David Sarmiento. Dice eso. Se empata ahora. Partidazo de béisbol. Partidazo de béisbol. La conexión. Hoy está fatal. Pésima. Pésima está la conexión. En el día. De hoy. Partidazo de béisbol. Partidazo de béisbol. Una más. Para los leones de Yucatán. Una más. Para los leones de Yucatán. Ahora ganan el partido. Cinco carreras. Por. Dos. Cinco carreras. Por dos. Ganan. Villar. Jonathan Villar. Way out. Play de sacrificio. Entonces. Jaime Medina Marcon. Anotó. Y ahí están. Dos outs. Un fly de sacrificio. Y entonces. Ganan ahora. Los leones de Yucatán. A los. A la fan. Este grama. Cinco carreras. Por dos. Dice Junior. Villarreal. Claro. Los cubanos. Desde que hace muchos años. Llegan. Pero. No se pasan. Ya no ganan ningún torneo. No sé. Con las ausencias. De países. Béisboleros. Partidazos de béisbol. Dos outs. Tres bolas. Cero strike. Para Juan Escarra. Miguel. Para Adelo Aguilar. Es el lanzador. Estamos en la baja. De la quinta entrada. Ahora ganan. Los leones de Yucatán. Ganan este partido. Cinco carreras. Dos. Cinco carreras. Por dos. Ganan los. Leones de Yucatán. A los. A la fan. De grama. Dice Carlos Félix. Y en qué momento. Llega ese tercer. Bat. Esa tercera. Base. Llegó. Ese. A tercera. Base. Bueno. Vamos a ver. Aquí están jugada por jugada. Dice aquí. Jaime Medina. Un. Un rodado al parecer. Oveso González. Out. En segunda. Vamos a ver. Piley. Vamos a ver. Cómo fue que llegó. A Jaime Medina. A segunda. Con un wallpill. Y luego. Jaime. Nueva vez. Con otro wallpill. Con dos wallpill. Llegó a tercera. Así fue. Con dos wallpill. Llegó a tercera. Y vino Jonathan Villar. Un fly. Fácil. De sacrificio. Y automáticamente. Anotó. Cómo se anota una carrera. Como tan fácil. Escarra. Ha recibido bases por bolas. Después de dos outs. Gracias por la información. Dice Enrique. Gracias brother. David. Dice de nuevo. Le robaron el dinero. No. Así mismo es. Así no me está gustando. No. Así no me está gustando. Dice Enrique Alarcón. Vamos. Vamos. Carlos Félix. Cuadrado. Dice Aranda. Bro. Al menos. Narra. A ver si uno se entera. No diga solo partidazo de fútbol. Narra. Que nos enteremos de nada. Ok. Vamos a narrar entonces el partido. Lo dejamos ahí. Vamos con el partido. Entonces vamos a enfocarnos en el partido. En esta oportunidad. Partidazo. Juego número seis. Entre los Leones de Yucatán y los y los alazanes de Grazma. Dominan este partido los Leones de Yucatán. Cinco carreras por dos. Estamos en la baja de la quinta entrada. En la quinta entrada. Dos outs. El bateador es Anthony García por los Leones de Yucatán. Por los alazanes de Grazma es en esta oportunidad. En esta oportunidad es Anthony García el bateador por los Leones de Yucatán. Por los alazanes de Grazma el lanzador es Carlos Santana. Carlos Santana sustituyó el lanzador anterior de los alazanes de Grazma en esta oportunidad. Partidazo de béisbol. Juego número seis. Baja de la quinta entrada. Una bola. Un strike. Dos outs. Hay una dentro. Yadir Drake. Es el bateador. Yadir Drake. Cuidadito con Yadir Drake. Que es, es, es peligroso. Anthony García se envasó por errores. Ahí está Escarra a segunda. Y Anthony García en primera. Ahorita se forma la bachata a Yucatán. Le hacen diez carreras. Dice Junior Villarreal. Bro, dile a alguien que se vaya a dormir. Partidazo de béisbol, bro. De todas maneras, es bueno el intento. Se valora eso. Gracias, David. Gracias, David. Partidazo de béisbol. Partidazo de béisbol. Cinco carreras por dos. Ganan los reones de Yucatán. A baja de la quinta entrada. Hay dos outs. Tiene el bate Yadir Drake. Cuidadito con Yadir Drake. Cuidadito que es peligroso Yadir Drake. Usted narra igual que los narradores de Matanzas. Dice Sánchez. Por favor, quienes discuten mañana la final. Bueno, hasta el momento tenemos entendidos. O entendido. Que la final será entre Colombia y Estados Unidos. Entre los halcones rojos. Red House de Estados Unidos. Contra los caimanes de Barranquilla por todo Colombia. Esa será la final mañana a las 18 horas. Hora mexicana. A las 20 horas. Hora de República Dominicana. Ubiquen su reloj en esta oportunidad. Mañana a las 18 horas. Hora de México allá en Mérida, Yucatán. Partidazo de béisbol. Una bola. Dos strikes. Carlos Santana es el pitcher. El bateador es Yadir Drake. Cuidadito con Yadir Drake. Que es una bestia. Un animal. Cuidadito. Puede, puede, puede. Dar cualquier palo aquí. Y este juego. Colocarse one side. Es peligroso Yadir Drake. Cuidadito. Dos bolas. Dos strikes. Corredores en segunda y en primera. ¿Con quién estás? ¿Con quién te quedas para este partidazo de béisbol? Ganan los leones de Yucatán. Cinco carreras por dos. Baja de la quinta entrada. Dos bolas. Dos strikes. Bien. ¿Quién se quedará con la victoria en el día de hoy? Yadir Drake es el bateador. Saludos, bro. Saludos. Saludos. Carlos Santana es el lanzador por los... En esta oportunidad, Yadir Drake. Drake pega sencillo, sencillo al central. Juan Escarra nota a Macho Rodríguez a segunda. Ahí está Yadir Drake. Les dije que ese hombre es peligroso. Que eso es una bestia humana. Yadir Drake batea, batea, batea. Es un animal. Gracias, hermano. Por lo menos sabemos cómo va el partidazo de béisbol. Juan Dries dice, gracias, gracias, gracias. Vamos a tener que utilizar este método. No es el más efectivo. No es el que queremos. Pero es el que nos han puesto a desarrollar en la noche de hoy. Si estamos en el mar, no nos podemos dejar ahogar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aprender a nadar. Entonces, si no nos dan la transmisión, pues no vamos por aquí. Es cuestión de buscarle la vuelta. Buscarle la alternativa. Hasta que se pueda conectar con el partido y esté estable. De lo contrario, continuamos de esta manera. Estamos dejando todo para el final. Dice Enrique Alarcón. Partidazo de béisbol, partidazo de béisbol. Vamos a ver. Cero bola, un strike, dos outs. Al bate. Joshua Fuentes. Viene el lanzamiento de Joshua. Viene el lanzamiento. Cuidadito, Joshua. Ahí está Carlos Santanas. Es el lanzador. Joshua Fuentes es el bateador. Una bola, un strike. Partidazo. Joshua Fuentes. Viene el lanzamiento. Se prepara. Aquí hay dos outs ya. En esta entrada. Ahí está el partidazo de béisbol. Swing. Goloso. Pero no encontró nada en esta oportunidad. Tu comentarista de dónde eres. Dice Ramiro Bash. Soy de la República Dominicana. Desde la Quisqueya Bella. República Dominicana para todos ustedes. Saludo. Aquí está el partidazo de béisbol. Ahí está calentando. Que Niel Ferraz. Que Niel Ferraz está calentando. Cuidadito. Si le pega ahí. Cuidadito. Cuidadito. Ahí está el partidazo de béisbol. Vamos a ver si ya está estable. Se ha corregido este error. Y disfrutamos de este partidazo. Carlos Santanas es el pitcher. Joshua Fuentes es el bateador. Sin seis carreras por dos ganan los Leones de Yucatán. Viene el lanzamiento. Línea. Una abraza. Candelazo. Una más. Vienen los Leones de Yucatán. Una más. Este juego está de un solo lado. One side. Siete carreras por dos. Dominan el partido. Los Leones de Yucatán. A los alazanes de Granma. Partidazo de béisbol. Ahora. Este juego está de un solo lado. Joshua Fuentes. Candelazo. Misil. Trueno. El que despachó el bateador. Joshua Fuentes. Un candelazo. Dice el clásico mundial de béisbol. No ha dejado un sabor sabroso. Ha vuelto a renacer los resultados del béisbol. Cuba por más arriba. Cuba, Cuba, Cuba. Ahí están los fanáticos de Cuba. Ahí van a hablar con Carlos Santana. Pidieron la bola a Carlos Santana. Viene Keniel. Keniel Ferraz. Ahí viene Keniel Ferraz. El lanzador de los alazanes de Granma. Keniel Ferraz. Viene por ahí. El manager pide la bola. Vamos a ver. Ahí viene Keniel. Keniel viene a hacerse cargo de esta baja de la quinta. Entrada. Keniel. Keniel Ferraz. Ahí va a calentar Keniel. Al hacer sus lanzamientos rutinarios. Para comenzar con esta entrada. O continuar con esta entrada. Baja de la quinta entrada. Dice Cuba. Cuba se amarilla. Te lo dije que se formaba la bachata. Dice Junior. Vamos a ver qué pasa en esta oportunidad. Partidazo de béisbol. Partidazo de béisbol. Vamos a esperar que el partido se mantenga estable. Para que disfrutemos del partido todos. Tantos ustedes como yo. Que pagué mi suscripción. Y el partido no he podido disfrutarlo. Ni yo solo aquí en casa. Ni con ustedes. Entonces. Mi dinero. ¿Dónde están? Ahí viene Keniel. Keniel. Vamos a ver si es Keniel o Keniel. Partidazo. Keniel. Keniel Ferraz. Keniel Ferraz es el lanzador. Ah, pero perdió. Cuba, 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 Cuba. Ahí están los fanáticos de los cubanos. Tiene al bate Diego Madero. El bate es Diego Madero en esta oportunidad. Vamos a ver. Partidazo de béisbol. Partidazo de béisbol en esta oportunidad. Diego Madero tiene la responsabilidad como bateador. Tiene el lanzamiento. Strike cantado ante los lanzamientos de Keniel Ferraz. Jovencito Keniel Ferraz. Vamos a ver. Vamos a ver. Partidazo de béisbol. Tira duro. Keniel. Tira duro. Es una piedra. Tiene el lanzamiento. Tado. Bola alta. Una bola. Un strike. Ahí está Drake. Cuidadito. Vamos a ver qué pasa en esta oportunidad. Y si dice partidazo de qué. Si ya perdió Cuba. Bueno. Esto es un partidazo. Vamos. Conecta un flycito cómodo. Cuidado. ¿Quién es? ¿Quién es? Cuidado. Se equivocaron ambos jugadores de Cuba en esta oportunidad de los alazanes de Gratma. Ni tomó la pelota el segunda base. Ni tomó la pelota el right field. Mala comunicación en esta oportunidad. Y una carrerita más para los leones de Catán. En este partidazo está one side. Es decir. De un solo juego. De un solo lado. Mala comunicación entre el segunda base y el right field. Mala comunicación. Mala comunicación en esta oportunidad. Es bueno el intento. Son 10 dólares. No se aprovechan. Bueno. Pero lo hicimos. Lo hicimos. Te dije que son cardíacos. Carlos. Vaya fly de out. Qué malos son. Bueno. Mala comunicación entre el segunda base y el right field. Mala comunicación entre ambos. Gain y el Ferraz. Viene el lanzamiento. Bola alta. Cuba tiene que cambiar su forma de jugar. Actualizarse. Y lo primero. Mandar a sus entrenadores a Japón. Y no sé para dónde aprendan. Y guíen bien su equipo. Estoy ganando la plata fácil. Dice Junior Villarreal. Partidazo de béisbol. Viene el lanzamiento. Cuidadito Keniel. Cuidadito Keniel. Y le pega al bateador de los leones de Yucatán. Gilberto Vizcarra. Cuánto cuesta el juego. Dice Juan Luis. No. El juego no. El paquete completo cuesta 10 dólares. Todos los juegos. Costaron el paquete completo 10 dólares. Foul. A Vizcarra fajado allá en el plato. Vamos Cuba. Con el picadillo. Vamos Cuba. Los 7 partidos costaron 10 dólares. Los 7 partidos. Para poder disfrutarlo. Corredores en las esquinas. Hay 2 outs. Tres bolas. Un strike. Partidazo de béisbol. Viene el lanzamiento. Le conectó bien. Y el center field. Cayó el tercero de la entrada. Pero en esta oportunidad. Cuatro carreras más. En esta entrada. Y ahora dominan el partido. Dos leones de Yucatán. Ocho carreras por dos. Sobre los alazanes de Gratma. Ocho por dos. Ganan los leones de Yucatán. A los alazanes de Gratma. Cuatro más. En esta oportunidad. Ocho por dos. Los ganos. A los cubanos. Ocho por dos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yucatán, Francisco Haro, un play fácil, fácil el right field, el center field, tomó un cafecito, se sentó, lo preparó, se lo tomó, cayó el primero de la entrada en esta alta de la sexta entrada. Estamos en la alta de la sexta entrada, ya cayó el primer out en esta oportunidad a manos de Aníbal. Ahora viene al bate Jordanis Samón, viene al bate Jordanis Samón en esta oportunidad, muy mal el picheo de Granma. Vamos a ver, dice Gilberto, en grandes ligas se hacen errores descomunales, también son seres humanos. Claro que sí, fue una mala comunicación. Eso fue simple, una mala comunicación entre ambos y provocó que no lo tomara ni el right ni el segundo, una mala comunicación. Fue el problema de comunicación en esta oportunidad, hubo una mala comunicación entre ambos. Partidazo de béisbol, partidazo de béisbol, Jordanis Samón, viene Samón al bate, viene Francisco Haro con el lanzamiento. Cuidado Francisco Haro, por poquito, por poquito le pega a Samón en esta oportunidad. Vamos a ver qué trae Samón, viene el lanzamiento, roletazo rápido, wow, la tercera base sale rápido y es historia Samón. Qué jugadota, qué jugada del tercera base, una jugada espectacular, una jugada brillante, electrizante. Ahí está, una jugada electrizante, porque fue un candelazo que le dio Samón, wow, le robó un extra base a Samón, el tercera base de los Reones de Yucatán. Dice Gilberto Pino, el picheo de Cuba no existe, uno bueno es la realidad, bueno, picheo ha tenido problemas de grama en el día de hoy. Vamos a ver qué pasa en esta oportunidad, ahí está Francisco Haro, Francisco Haro ante el bateador en esta oportunidad. Josvani Alarcón, ya tiene honrón Josvani, cuidadito que está caliente en el día de hoy Josvani, Josvani Alarcón está caliente, caliente, caliente. Cuidadito con Josvani, cuidadito con Josvani en esta oportunidad, Josvani ya tiene cuadrangular. Vamos a ver cómo le va Josvani en esta ocasión. Bien, cuidadito, por poco pega Josvani, cuidadito, cuidadito en esta oportunidad. Le pegó, vamos a ver qué dice el árbitro. No, sí, vamos a ver, vamos a ver si le pegó. Ahí tuvimos inconveniente y si ha quedado colgado nueva vez la transmisión. Qué batalla, qué batalla en esta oportunidad. Qué batalla. Hoy si no estamos bloqueados, vamos a ver cuál es el bueno. Estamos, eso ha dado muchísimos problemas en el día de hoy. Adriel, muchísimos problemas y continúa dando problemas. Es cuando ellos quieren que uno tiene conexión estable. Es increíble, es cuando ellos lo decidan. Pero nada, nada, seguimos aquí de todas maneras. Partidazo de béisbol, juego número 6. Vamos a la baja de la sexta entrada. Ya la alta de la sexta entrada es historia. Van a batear los treones de Yucatán que dominan este partido fácilmente. Ocho carreras por dos dominan los leones de Yucatán a los arafanes de Grahman. Asimismo es Adriel Núñez. Asimismo es, ya volvió a tener inconveniente en esta oportunidad. Es una batalla, una batalla de nunca acabarse con esta transmisión y este servidor. Siempre se cuelga, siempre hay un tema. No entiendo. Ya se acabaron las esperanzas, dice David. Bueno, bueno. Está 8, 8 por 2 el juego. Está muy abierto. Está one side de un solo lado. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Cuidadito. Cualquier equipo puede hacer muchas carreras en un inning. Cuidadito. Todavía falta mucha pelota. Con este resultado, Cuba está eliminado. Bueno, yo creo que sí. Porque ya por el Team Quality Valence. Podían tener chance. Pero ahora con 8 carreras y solo 2 anotadas y 8 permitidas. Problemas complica la situación para Cuba. Se complica la situación a Cuba en esta oportunidad. Partidazo de béisbol. Partidazo de béisbol. En esta oportunidad. Problemas nueva vez con este servidor. No nos deja mostrar la imagen. No nos deja visualizar qué está pasando allá en el estadio Cuculcán Álamo. En Yucatán, Colombia, Estados Unidos. Dice Michel Núñez. Así será los colombianos. Entonces, el local serán los colombianos. Y el visitante serán los colombianos. Y el local serán los red house de Estados Unidos. Porque juegan el 1, el 2 y el 1. Entonces, el que quede en 2 en esta posición es Colombia. El que quede en primer lugar es los red house de Estados Unidos. Hola, buenas noches. Saludo desde Cuba. Vamos, grandma. Si se puede. Bueno. Las esperanzas ahí están. Cuba está eliminado aunque gane. Pues el diferencial de carreras lo perjudica esta vez. Ahora sí lo perjudica. Pero grandemente. Porque han permitido 8 carreras. Creo que ya el diferencial para Cuba es imposible. Porque tienen 8 carreras permitidas y simplemente 2 anotadas. Aún anoten 10, pero permitieron 8. Entonces, ya yo creo que por el team quality balance. Los cubanos no tienen oportunidad en esta ocasión. Partidazo de béisbol. Juego número 6. Mañana tenemos la final. La final es entre Sería. Sería entre los colombianos y los estadounidenses. Los americanos. Cuba le ganó a Estados Unidos. Le ganó a Estados Unidos. Pero si pierde hoy. Y además hay criterios que se evalúan. Dice, cada vez que vamos a un campeonato. Tenemos, vamos a ver. Tenemos que depender de que pierda otro equipo para poder clasificar. Problema. Es un tema. Partidazo de béisbol. Vamos a ver si podemos contactar esta transmisión. Y quedar estable con la misma. Esto es una batalla. Una batalla en el día de hoy. Vamos para la alta de la séptima entrada. Ocho carreras por dos. Ganan los leones de Yucatán a los alazanes. De. ¡ Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. ¿Estás? 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 Y tenemos problemas con la conexión. Esto es una batalla con la conexión. ¿Cómo batea el Dre? Vamos a ver el video. ¿Estás? Estamos en la baja de la séptima entrada. Este hombre va a la bola como una bestia. Un animal. ¿Estás? ¿Estás? Drake batea así en Cuba. Porque este hombre es una bestia. Porque este hombre es una bestia. Vamos para la alta de la octava entrada. Le quedan dos oportunidades. Le quedan dos oportunidades a los cubanos. Drake se conoce muy bien en el picheo cubano. Vamos a ver. Dice Dairon. Drake se conoce muy bien en el picheo. Ah, que lo conocen muy bien. Entonces, en el picheo cubano, Drake no es tan efectivo según las informaciones de Dairon Díaz. Al conocerlo, entonces es más fácil dominarlo. Eso es lo que tú me quieres decir, expresar. Es más fácil dominarlo. Aquí en México no es tan fácil porque este hombre le da la bola como una bestia. Es un animal, Yadir Drake. Aquí le da él como puerta por su casa. Es una bestia, Yadir Drake. Partidazo de béisbol, partidazo de béisbol. ¿Con quién estás? ¿Estás con los cubanos o estás con los mexicanos? Vamos a ver si esta conexión, por lo menos, no deja disfrutarla en el tramo final de este partidazo de béisbol. No ha querido nada en el día de hoy. Ha sido una batalla épica entre la conexión yo y ustedes. ¿Qué batalla tan épica esta en el día de hoy? Vamos a ver. Ah, estamos. Este partido está adulto. Estamos en la alta de la octava entrada. Solo le quedan dos oportunidades de no empatar o irse delante. Dos. Alazanes de Grama automáticamente quedarán eliminados. Descalificados de la competencia, igual que los de Yucatán. También están, también están eliminados. Vamos a ver. Entonces jugarían mañana la final Colombia y Estados Unidos. Partidazo de béisbol. Juego número seis. Entre los alazanes de Grama y los leones de Yucatán por México. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? ¿Estás con los alazanes de Grama o estás con los leones de Yucatán? Con Miguel Aguilar. Sigue Miguel Aguilar en la lomita del susto. Albate. Josvanis. Albate. Jovanis. Milán. Jovanis. Milán. Albate. Viene Jovanis. Tiene el lanzamiento Aguilar. Strike cantado. Tiene en su cuenta cero bola, dos strike. Está a su merced en esta oportunidad. Puede trabajarlo. Vamos a ver qué pasa. Viene el lanzamiento Foul. Violento. Dice Drake. Estuvo en el Clásico Mundial. Drake es una máquina de bateo. Batea muy bien este hombre. Batea muy bien Drake. Una máquina de bateo Drake. Ahí nueva vez. Nueva vez. Se quedó buscando la transmisión en el servidor. Es una batalla en el día de hoy. Partidazo. Partidazo. Juego número seis. Pierden los cubanos. Ya cayó el primer out para Cuba en esta oportunidad. Falló el bateador de Cuba en esta oportunidad. Milán. Falló con un flight fácil. Fácil. Cayó el primero de la entrada de la alta de la octava entrada. Se queda prácticamente dos oportunidades a los alazán este grama de no capitalizar, de no empatar este partido e irse delante. Esto será historia. Y mañana tendremos la final. La final. La final sería entonces entre los. Hay manes de Barranquilla contra los Red House de Estados Unidos. Esa sería la final de esta primera edición. Aníbal Medina es el bateador. Si swing goloso, pero no encontró nada en esta oportunidad. Ahí están. Ahí están los fanáticos en el parque. Cuidadito. ¿Para dónde van? ¿Para dónde van los fanáticos en esta oportunidad? Aníbal. Viene el lanzamiento. Swing. Atrás. Foul. Cero bola. Dos strike. Cero bola. Dos strike en esta oportunidad. Ocho por cuatro. Ganan los Reones de Yucatán a los alazanes de grama. Ahí está México. Ahí está México. Viene el lanzador. Viene Aguilar. Cuidado. Buen lanzamiento. Pero no pescó. Tenía ojos de Aguilar. Ahí. Aníbal. Tenía ojos de Águila. Aníbal Medina. Para no dejarse engañar. De los lanzamientos de Miguel Aguilar. Miguel Aguilar el lanzador. Viene el bateador. Aníbal. Viene el lanzamiento. Roletazo en la segunda base. Levanta muy bien. A primera. Cayó el segundo de la entrada. Cuidadito. Cuidadito. Que cayó el segundo de la entrada. Partidazo de béisbol. Esto es historia. Idol South. Idol South. Primera edición de esta liga de campeones de béisbol de las Américas. Entonces Cuba está eliminado. Bueno. Prácticamente Cuba está eliminado. De no empatar. Ya. Prácticamente. Y de perder. Porque ya por el diferencial de carreras anotadas y permitidas. También. No puede avanzar. Cuba. Y en el cambio del lanzador. En esta oportunidad. Por los. Mexicanos. Partidazo de béisbol. Ganan los mexicanos. Los leones de Yucatán. Ocho carreras por cuatro. En la alta de las. De la octava entrada. Hay dos out. En esta oportunidad. Ganan. Ocho carreras. 2x4. A los alazanes. Degra Man. ¡Gracias por ver! 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 Dice al parecer ya a esta hora no hay mucha gente conectada en el servidor Ahora está él on fire Dice Abel, así es Sánchez Cuidadito si le pega, viene el lanzamiento Cuidadito Ahí está el lanzador Alberto Sibir Contra Gilberto Vizcarra El lanzador, tres bolas, dos estrellas y un out Tiene el lanzamiento de Sibir Mis respetos para este equipo de Cuba, dice Sánchez Y en el lanzamiento, faul violento hacia atrás Le queda una oportunidad a los alazanes de Cuba Empatan el partido, se van delante De lo contrario, esto será historia Esto será historia Y irán a la final los caimanes de Barranquilla Contra los head out de Estados Unidos Viene el lanzamiento Sibir ante Vizcarra Vamos a ver quién gana la batalla Swing No encontró nada, lo doblegó Lo silenció Lo sentó Lo humilló Lo mandó para la cueva Ese abusador de Alberto Sibir Con ese rectazo No pudo visualizar No encontró nada Siéntate Para la cueva Lo mandó a Gilberto Vizcarra Partidazo de béisbol Juego número 6 El último En esta oportunidad Vamos a ver este partidazo de béisbol Hay dos outs Cero bolas Cero strike Viene el lanzamiento Swing Goloso Pero no encontró nada Swing Goloso Pero no encontró nada En esta oportunidad Cero bolas Un strike Dos outs Ocho por cuatro Ganan los Leones de Yucatán A los alazanes de Granma Vamos a ver este partidazo de béisbol Tiene el lanzamiento Cuidadito Bola Una bola Un strike Partidazo de béisbol El que se está viviendo allá En el estadio Kukulcán Álamo En Yucatán Vamos a ver Se tomó su cafecito Hace rato Adriel Se tomó su cafecito Hace rato Juan Peñalber Está allá En En La lomita del susto Allá calentando En el círculo Está calentando Allá En el bullpen Calentando En el bullpen Vamos a ver Que pasa en esta oportunidad Dos bolas Un strike Perdón Dos bolas Y un strike Dos outs Viene El bateador Vamos a ver Swing De línea Pero de foul En esta oportunidad Una brasa sacó por ahí Pero en el terreno Equivocado En esta oportunidad Alberto Sibir Ante Norberto Obeso Ahí está La batalla Entre Sibir Y Norberto Obeso Le dio Pero le dio Con autoridad Norberto Obeso Viene el lanzamiento Sibir Norberto Sibir Obeso ¿Quién ganará ¿Quién ganará la batalla? Dos y dos Ey Cuidadito Lo quiso engañar Pero Norberto Tiene ojos de águila Con ojos de águila No pudo engañarlo Dice Adriel Voy mañana A Colombia Vamos a ver Este partidazo Tres bolas Dos strikes Dos outs Baja De la octava entrada Le queda Una oportunidad A los alazanes De grama De empatar este partido Irse delante De lo contrario Serán historia Y en el lanzamiento Cuidado Lo golpeó Sibir Golpeó Sibir A Norberto Obeso En esta Oportunidad Partidazo De béisbol Partidazo De béisbol ¿Con quién estás? Viene el lanzamiento Wow Lo golpeó Uy Eso debe de doler Eso debe de doler En esta oportunidad Partidazo de béisbol Vamos 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 Al mambo Sigue el lanzador Sibir Viene el lanzamiento Bola alta Cuidadito Sibir Viene Marco Jaime Marco Jaime Es el bateador En esta oportunidad Marco Jaime Partidazo De béisbol Ante los lanzamientos De Alberto Sibir Vamos a ver Quién gana Esta batalla Entre estos dos El bateador O el lanzador Cero bola Una bola Cero strike Dos outs Corredor en primera ¿Con quién estás? ¿Quién ganará la batalla? Viene el lanzamiento Dos bolas Cero strike Está un poco de controlado Alberto Sibir Después de propinar Después de obtener Esos dos outs Vamos a ver Si puede completar Esta entrada Dos alazanes De grandma Le queda una oportunidad Dice Abel Iznaga Colombia Mi favorito Para mañana Todos Todos somos de Colombia Todos somos de Colombia Mañana Todos somos De la isla De Shaquira Colombia Mañana somos Todos de Colombia En ese partidazo En la gran final Mañana seremos De Colombia Partidazo De béisbol Viene Sibir Viene el lanzamiento Línea Pero de foul Una línea contundente Una línea con autoridad De Marco Jaime Una línea con autoridad En esta oportunidad Pero no pudo ser posible Por el terreno equivocado Dos bolas Un strike Alberto Sibir El bateador Marco Jaime Vamos a ver Que pasa en esta oportunidad Cuidadito Viene el lanzamiento Ola alta Partidazo de béisbol Partidazo de béisbol Entre estos dos clubes ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Dice Ya Cuba perdió Bueno Está Que le queda Una oportunidad A Cuba Si no empatan O se van delante Automáticamente Pierden el partido Viene Sibir Viene el lanzamiento Strike Cantado Está el lanzamiento Strike Cantado Para Tres bolas Dos strike No caben más En este conteo ¿Quién ganará Este partidazo? Vamos a ver ¿Quién ganará Este partidazo? ¿Quién ganará Esta batalla? Se ve Peor Que la transmisión En Cuba Dice Carlos Aquí se ve Nítido Carlos Mira Revisa tu conexión Porque esta transmisión Ahora se ve Nítida 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 Se ve Espectacular Esta transmisión Se ve Espectacular Partidazo Ganar Los leones De Yucatán Entonces Quedarían Ambos Eliminados La final Se jugaría Mañana Mañana A las 18 horas Se jugaría La final En esta Oportunidad A las 18 horas Se jugaría La final Entre los colombianos Y los Americanos Creo que viene Peñal Peñalber Peñalber Viene ahora A tratar De apagar De terminar Esto En esta Baja De la octava Entrada Queda una Oportunidad A los Alazanes De Grama De Cuba Partidazo De 8 por 4 Dominan Los leones De Yucatán A los Alazanes De Grama Por Cuba Traomba De Un De Luna De Flacon De De To ぐ De Lo De Be Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos con este partidazo de béisbol, partidazo de béisbol en esta oportunidad, partidazo de béisbol, Jonathan Villar es el bateador, corredores en las esquinas, I2 South, cero bola, un strike. El compatriota Jonathan Villar en esta oportunidad, vamos a ver si puede resolver Jonathan Villar. Junior Castillo, Junior Castillo es el lanzador, Junior Castillo es el lanzador por los alazanes de Granma en esta oportunidad. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Viene el lanzamiento, dos bolas, un strike para Jonathan Villar, corredores en las esquinas, Junior Castillo es el lanzador, Jonathan Villar es el bateador. Ganan los leones de Yucatán, ocho carreras por cuatro en esta ocasión. Deja en los comentarios con quién estás en este partidazo de béisbol. ¿Estás con los alazanes o estás con los leones de Yucatán? De ganar los leones quedarían eliminados, de ganar quedarían eliminados, pero de ganar los cubanos también han analizado que quedan eliminados. ¡Wow! ¡Violento! Por Jonathan Villar en esta oportunidad, tres bolas, dos strike, dos outs. Cuidadito, vamos a ver quién gana esta batalla entre Villar y Castillo. Villar y Castillo. Castillo es el lanzador, Villar es el bateador. ¿Quién ganará la batalla entre Castillo y Jonathan Villar? Déjalo en los comentarios. Partidazo de béisbol, partidazo de béisbol. ¿Quién ganará esta batalla entre Villar y Castillo? Se ha vuelto a frisar la conexión. Vamos a ver si podemos recuperarla para retornar este partidazo de béisbol. Baja de la octava entrada. Vamos a ver qué pasa en esta oportunidad. Se queda una sola oportunidad a los alazanes de Granma de no empatar. Quedarán eliminados al igual que los leones de Yucatán que también quedarán eliminados. Los dos equipos quedarán eliminados en esta oportunidad y mañana se jugará la final entre los caimanes de Barranquilla contra los Red House de Estados Unidos. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Déjalo en los comentarios. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dime Carlos, cuéntame, cuéntame. Una carrerita más. Ahora ganan el partido. Nueve carreras por cuatro. Se complicó la situación para los alazanes de Cuba. Para los alazanes de Grama por Cuba. Partidazo de béisbol. Al parecer, Jonathan. Vamos a ver si fue Jonathan Villar en esta oportunidad. Sencillo de Jonathan Villar. Resolvió Jonathan Villar una más. Para los leones de Yucatán. Dice Carlos. Ya Cuba perdió. Bueno, ya Cuba. Carlos. Veo que ya perdió. Cuba puede retirarse. Dice Adriel Núñez. Cuba y México terminaron con una victoria y dos derrotas. Ambos eliminados. Así mismo va a ser. Ya esto es cuestión de formalidad. Ya esto es cuestión de formalidad. Queda una entrada. Alta de la novena entrada. Esto es ya cuestión de formalidad. Para que estos dos equipos queden eliminados formalmente. Porque ya creo que ya no hay más chance. Tres, dos y dos. Vamos a ver este partidazo. Cuidadito. Juan Escarra es el bateador. Junier Castillo es el lanzador. Tres bolas. Dos strikes. Hay corredores en primera y en segunda. Baja de la octava entrada. Le queda una oportunidad a los alazanes de Grama por Cuba. Ahí vamos a ver qué pasa en esta oportunidad. Dice Carlos. Pues habla de la realidad de los peloteros cubanos. Los que no tienen ni para comer. Bueno, Carlos. Ustedes de los cubanos conocen su situación mejor que nosotros. Yo soy de República Dominicana. Muy buena la liga. Ojalá se mantenga todos los años. Israel. El swing goloso. No encontró nada. Se sentó. Lo cumplió. Lo silenció. Lo silenció. Lo doblegó. Lo mandó para la cueva. Ese abusador. Ahí está el ponche. Última oportunidad de los alazanes de Grama por Cuba. De no empatar o irse delante. Esto será historia. Dice Israel. Muy buena la liga. Ojalá se mantenga. Te informo. El presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball expresó que para el 2024, dependiendo el éxito que tuviera este torneo, iban a ir incorporando más clubes. Quizás vayan a ser invitados la República Dominicana con un club. Puede ser invitado Venezuela con un club. Puede ser Panamá. Puede ser El Salvador. Puede ser Honduras. Puede ser Nicaragua. Vamos a ver si poco a poco, dijo él, se va incorporando en vez de cuatro equipos seis. Para el 2025 se tiene previsto que sean ocho. Pero también tienen previsto que sea con ligas también de Europa. Para ver si hacemos un switch, un match entre las ligas europeas contra las ligas de Latinoamérica o de las Américas. Dice si invitan más equipos de otros países como Dominicana, Puerto Rico, Venezuela. También los puertorriqueños tienen que ser invitados. La Isla del Encanto, los puertorriqueños. También tienen una liga de béisbol culminante, emocionante. Vamos a ver si también son invitados los puertorriqueños en esta oportunidad. Pero eso es, en los años venideros, en los próximos años, expresaba el presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball en esta oportunidad. Faltan el Aos 25, 26 y 27. Vamos a ver si lo logran los Leones de Yucatán. Aos 25, 26 y 27. Lanzamiento. Vamos a ver el lanzamiento. Ahora está tirando William Ramírez. El bateador es Nelson Batista. Nelson Batista es el bateador. William Ramírez es el lanzador. Partidazos. Dice Luis Gamboa. Japón, Corea. Claro. Japón, Corea. Corea del Sur. Tiene buenas ligas. Podrían esas ligas incorporarse y hacer algún switch. Esas ligas de Europa para que el béisbol siga expandiéndose. Sigan conociéndose estas ligas o estos clubes de campeones. Pero si invitan la liga de Asia. Tenemos difícil con los japoneses a los coreanos. Bueno. Ellos sabrán. Ellos sabrán. Nosotros los cubanos hasta en el deporte vinculamos la política. Luznier Acosta. Hay que respetarle ese comentario de Junier. Partidazo de béisbol. Vamos a ver si logran estos tres Aos. Aos 25, Aos 26 y Aos 27. Se prevé que se tiene una buena calidad. Que se aumente más equipos en el área de Europa. Claro que si Japón, Corea terminan en octubre sus ligas. Al igual que la MLB. Brasil creo que tiene béisbol también. Se podrían invitar los países europeos. Que ha caído la conexión en esta oportunidad. Vamos a buscarla. A ver si cerramos bien con la conexión. Increíble. Hasta ahora. No has dado inconvenientes en la noche de hoy. Partidazo de béisbol. Continuamos. Vamos a ver si podemos tener el acceso a la conexión. Ahí está. Viene el lanzamiento. Strike cantado. Ya hay uno fuera. Ya cayó el Aos 25. Cuidadito. Falta del Aos 26 y 27 para que culmine este partidazo. Italia tiene buen equipo. Dice Adriel Núñez. Ah, pues muchos equipos europeos. Muchos países europeos con muchas ligas. Se jugaría un buen béisbol. Europa con América. Europa con Latinoamérica. Sería interesante. Ese switch. Ese match. Entre las ligas europeas contra las ligas latinoamericanas. Aunque esas ligas europeas. Cuidadito. Son fuertes. Japón, Corea. Tiene el lanzamiento. Foul. Atrás. Partidazo de béisbol. Aos 25. Ya está. Vamos a ver. Faltan el Aos 26 y el Aos 27 para que culmine este partidazo. De béisbol. Dos bolas. Dos strikes. ¿Con quién estás? Déjalo en los comentarios. Jordani Alarcón. Dice viene. Está fajado. Viene el lanzamiento. Fly fácil. Fácil. Se sentó. Tomó. Un cafecito. Se lo bebió. Lo disfrutó. Cayó el segundo de la entrada. Aos 27. Acaba de caer. En esta oportunidad. Dice República Checa. España. Alemania. Son muchas las ligas que se pueden invitar. Son muchas las ligas de béisbol que se pueden invitar del continente europeo. Pero esos japoneses son increíbles en el béisbol. Saludo desde Matanza Cuba. Usted ha realizado un gran esfuerzo por mantenernos al tanto del juego. A pesar de la mala conexión del servidor. Se lo agradecemos eternamente. Gracias Ariel Peña. Gracias. Tratamos de hacer lo mejor que se pueda. Pero hoy fue un día incómodo. Pero nada. Logramos el objetivo que fue compartir esta transmisión fuera como fuera. De la manera que nos presentara el momento. Salimos adelante poco a poco. África se juega a béisbol. Nunca he visto en África. Saben que África es un continente con muchas limitaciones. El continente africano es incómodo. El continente africano. Tiene muchas precariedades el continente africano. Partidazo de béisbol. Dos bolas. Zero strike. Swing goloso. Pero no encontró nada. Ao 26. Este falta el Ao 27 en esta oportunidad. Guillermo Áviles. Guillermo Áviles conectó a un ron. Cuidadito con Guillermo. Partidazo. Dos bolas. Un strike. Hay dos out. De ganar los leones de Yucatán. Automáticamente jugarán mañana. Los caimanes de Barranquilla. Contra los Red Hot de Estados Unidos. Vamos a ver si termina este partidazo. Ganándolo los leones de Yucatán. Se han mantenido aquí todos los mexicanos. Felicitaciones de corazón a todos los mexicanos. A todos los cubanos. A todos los colombianos. A todos los estadounidenses. A toda Latinoamérica. Venezuela. Puerto Rico. Honduras. Nicaragua. A todos. A mi quisqueya bella. A la República Dominicana. Especialmente. Felicitaciones a todos. Guillermo saca un fly. Cuidadito. Puede ser de... ¡Wow! ¡Wow! Gracias, 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 gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo en esta oportunidad. Mañana todos aquí. Mañana todos aquí en esta transmisión. En la final de esta Liga de Campeones de Béisbol. Mañana no nos podemos perder esta final. Los espero a todos. En el día de mañana tendremos esta única transmisión. Vamos a descansar mañana. Y venimos con nuevas energías. Nuevo. Para esa transmisión de mañana. Entre los taimanes de Barranquilla. Y los Red House. Halcones Rojos. De los Estados Unidos. Partidazo de Béisbol. Dos bolas. Dos strikes. Viene el lanzamiento. Dice el ampalla. Dice el de primera. No, no. No lo pasó. No es Áviles. ¿Quién batea? Es Abreu. Ah, es Abreu quien batea. Ah, ok. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ver. Vamos a confirmar el dato. Es Abreu quien batea. Es Andrés de la Cruz. Andrés de la Cruz es el bateador en esta oportunidad. Gracias, gracias, gracias por el dato. Swing. Pero de foul. Está fajado. Dice Yusnir Acosta. Asimismo es. Gracias, gracias, Yusnir. Gracias en esta oportunidad por el dato. Andrés de la Cruz. Andrés es el que batea en esta oportunidad. Partidazo de Béisbol. Este se yelao 27. Yais 26 out en este partidazo. Está fajado, Andrés. Está fajado, Andrés. Está concentrado, Andrés. Viene el lanzamiento. Le ganó la batalla Andrés a William. Le ganó la batalla Andrés a William en esta oportunidad. Ganó la batalla, merecida batalla. La ganó, la disfrutó. Porque la ganó, se fajó ahí en el plato hasta negociar esas cuatro bases por bola. Así es, de la Cruz. Así es. Y así el oficial. Así es, era de la Cruz. Estaba equivocado yo. Era de la Cruz el bateador. Ahora el bateador es en esta oportunidad. Vamos a ver este bateador en esta oportunidad. Cuidadito. Viene el batazo. De foul. Partidazo de Béisbol. Entre estos dos titanes. Entre estos dos clubes. Andrés de la Cruz. Este es Andrés de la Cruz. Este es Andrés de la Cruz. Partidazo de Béisbol. Partidazo de Béisbol. Andrés de la Cruz. Viene. Viene el picheo. Viene el lanzamiento. Suingoloso. Le quitó demasiado ese picheo. Lo engañó como a un niño. Dice Juan Suárez. Andrés es ahora. Así mismo es. Es Andrés. Yusnier. Andrés. No es Andrés. Este es Andrés. Andrés es ahora. Andrés de la Cruz. Está en el plato Andrés de la Cruz. Ante los lanzamientos de William. William. Vamos a ver si permite esta transmisión. Dejarnos disfrutar este final. Partidazo de Béisbol. Una bola. Dos strikes. Dos outs. Ganan 9 por 4 los treones de Yucatán. Baja alta de la novena entrada. De no empatar. Este partido quedará a la historia. Partidazo de Béisbol. Dice Carlos Félix Cuadrado. Vamos a ver. Viene el lanzamiento. ¿Y en quién? ¿Quién ganará esta batalla? Partidazo de Béisbol. Juego número 6. Mañana tendremos la final de este torneazo. Liga de Campeones de las Américas. Tendremos. Tendremos. Tendremos la final mañana. Vamos a ver si termina este partidazo de Béisbol. Ahí están los mexicanos. Como quien dice. No, no. Nosotros no nos fuimos invictos. Nosotros ganamos este aquí en casa. Para despedir este torneo. Vamos a ver qué sucede en esta oportunidad. Esto ha sido una batalla. Una batalla Carlos Félix en el día de hoy. Ha sido una batalla grande, grande, grande. Esta conexión en el día de hoy. Vamos a ver si retomamos. Si lo permite. Vamos a ver para ver qué pasó en este partidazo de Béisbol. Este partidazo de Béisbol que puede ser historia en esta oportunidad. Partidazo de Béisbol. Vamos a ver si permite. Ahí viene. Actualizando. Esta es una batalla de saludo de este ciego de la vida. Vamos a ver qué pasa en esta oportunidad. En este partidazo es historia. Este partidazo es historia. En esta oportunidad derrotaron los Leones de Yucatán a los Alazanes de Gratma. Aquí pasó todo para estos equipos. Aquí pasó todo para estos equipos. A los Alazanes de Gratma quedaron descalificados al igual que los Leones de Yucatán. Mañana se jugará la final entre los colombianos y los estadounidenses. Entre los colombianos y los americanos. Partidazo juego número 6. Ganaron los Leones de Yucatán nueve carreras por cuatro a los Alazanes de Gratma por Cuba. Saludos desde Tunas, Cuba, dice Israel Cabrera. Partidazo de Béisbol. Esto ha sido todo en el día de hoy. Mañana nos vemos todos, todos mañana. Todos mañana en la transmisión final. Para cerrar con broche de oro en el día de mañana. La final de esta Día de Campeones de Béisbol de las Américas. Pasen feliz resto de la noche. Dominaron este partidazo de béisbol. Los Leones de Yucatán sobre los Alazanes de Gratma. Nueve carreras por cuatro. Ganaron los Leones de Yucatán. La final de esta Día de Campeones de Béisbol de las Américas.